Hola, 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 bien, todo bien, hola, bueno, buenos días a todos, buenos días al chat, el otro día, ayer me dijeron que no le di bola al chat, no puedo darle bola a todos, la verdad que cuando estoy acá estoy mirándote a vos, al reloj, no sé, pero bueno, buenos días a todos, la temperatura, la temperatura, los Ecto Pascales, muy metido con el tema de Ecto Pascales, pero bueno, como les va, estamos esperando que se conecte Julio, que tuvo, parece, un día muy fructífero ayer, ya nos contará, otro que tuvo un día muy fructífero ayer, fue una persona que bailó como Michael Jackson, me dijeron, lo que pasa es el talento, me explotaron las redes, me explotaron las redes, se le sale del cuerpo el talento. ¿Vos lo viste otra vez? No, vi la historia que hizo Santi y nada más, pero claro, yo veo, en esa historia veo mucho talento. Sí. ¿Y explotaron las redes? ¿Qué significa? Porque las redes pueden explotar por muchas razones. No, en este caso era barba, fenómeno, genio, te sale igual, dos gotas de agua. Ah, ya hubo mentiras también. ¿Eh? No, que también hubo mentiras. ¿Cómo mentiras? No. No, no, están comparando con un señor con antecedente de pedofilia también, pero bueno, no importa, no importa. Bueno, claro. Vamos, si comparamos, comparamos todo. Digamos todo. Digamos todo. Yo creo que se refería mucho a la articulación, a la rodilla, ¿viste? Ah, que tiraste mucha magia con el, claro. Tiraba patada, se deslizaba. Vos me tenés que cuidar, Mili. A mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Y ahí sí que estaba igual, me parece que es un salto un poco largo, pero bueno, estuvo muy bien. Pero bien. Estuvo muy bien. Claro. Y me dio la sensación que tenías estudiado algunas cosas, no solamente del moonwalk, porque sabías muchos movimientos. Sí, sí. En algún momento. Y contame tu historia. En algún momento los estudié, en algún momento cuando me. Un estudioso de Michael Jackson. Yo soy un estudioso de la vida. Maravilloso. Sí. En algún momento cuando me ponía una camisa, me la dejaba abierta y hacía. Ya. Ah. Y con el, ¿no tenés un sombrero como para hacer? Sí. Podría. Y te lo subí, te lo subís de acá atrás. Claro. Vos tenías un espejo grande en tu casa, ¿no? Porque yo sospecho que hiciste muchas cosas frente al espejo. Sí. Tenía. Que bailabas, que. En la ducha, si vos sacabas la cortina, tenía el espejo y ahí era mi escenario. Claro. Era completamente mi escenario. Después en mi pieza tuve otro y ahora estoy en una casa que todavía no compré un espejo. No compraste nada. No, tenés espejo. No tengo espejo. Pero mirá, estoy intacto. No, impecable. Un día voy a venir con algo violeta acá. ¿Qué tenés? No sé. Yo no tengo espejo de cuerpo entero y me doy cuenta cuando llego al ascensor y ya para ese momento es tarde. ¿El ascensor es de cuerpo entero? Sí. Es de cuerpo entero. Es de cuerpo entero y con una luz que me odia. Pero llegás al ascensor y decís, no, tengo verde y rosa. No, no, no. Esto me marca todo. Bueno, yo estoy. Ah. Pero no has ido al ascensor para ver. No, no. Es un montón. Es un montón. Me da fiaca. Ya llego jugada, llego jugada. Y bueno, ya está. Listo. Jugada. Como el Kini. Listo. Paso. Yo en algún momento que tengo en la cara, güey, selfie. Con la selfie. La selfie es bueno. Y después si me quiero ver una remera, hasta también me saco una foto. Hoy por hoy el celular. ¿Sí? Y sí. Digo, ¿cómo me queda esta remera? Espera, este. Sí. Te ponés el celu ahí, te asomás. Una remera te queda como una remera. Sí, bueno, ahí tengo alguna que otra remera que dice. Qué coqueto que eso. Y por eso es como una zapán. Esta ponele y me quedo holgada. Rap, bro. Rap. Muy bien. Rap, bro. La otra ya es más, mmm, jugadix. La otra, mmm, matambre. Mmm, cómo me vea el tipo. Ni me entero, ¿eh? Me pasa lo mismo. Abajo, en planta baja, ahí está el espejo. Y ahí digo, uy. Y bueno, y subí. No, no. No, ya está, ya está jugadísimo. No, claro. Dos vueltas le di a la zona. La decisión está tomada. La decisión está tomada. Ya está. Llegaste ahí, llegaste ahí. Es verdad, es verdad. Claro. Absolutamente. ¿Vos tenés la casa muy apertrechada de cosas? Sí. Sí, ¿no? Sí, tengo la casa. Pero ordenada, pero con muchas pelotudeces. Voy a lo de él. Él dijo que no tiene nada, porque recién se muda. Está muy bien. Ya, el recién se muda. Yo. Recién se mudó hace tres años y no tiene una cuchara todavía. Claro. No, 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 no. Recién se muda para ¿hace cuánto vos tenés tu departamento ahí que tenés la llave que dice barba? Ya pagué dos, tres meses. ¿Y cuchara? Ya, es hora que tenga cuchara. Sí, sí, sí. ¿Te la escucharás? Tengo, tengo todo. Decime que no es de plástico, lo único que te pido. No, no, no. Una blanquita. Vasos, sí. Tengo vasos. Mesas, sillas. Tengo mesa ratona. Sí. Sillas, estoy recorto, tengo una banqueta alta y una de computadora. Eso. Pero tengo un sillón. Bueno. Entonces, sillón y mesa ratona. Claro, se come ahí. Más o menos va. Pedimos empanada, decís. Sí, es verdad. Tomemos una sopa. ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? Con el tenedor ahí. Sí. Yo tenía, yo me mudé sola cuando iban 24 años. Sí. Hace 20. Ah, y estoy haciendo cálculos, me quiero pegar tres tiros. Hace muy poquito. Exacto. Primero me mudé un dos ambientes, entonces tenía cosas. Y después ya me mudé un tres ambientes. Ah, bueno. Y me empecé a como a desplegar y tengo una cantidad de boludeces. Ah, pero me encantan las boludeces. ¿Tenés tazas de té? Tengo tazas de té de todos los países. Increíble. ¿Cómo es esa colección? Ah, bueno, pará. Pará, 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 pará. Chicos, 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 chicos. Nosotros estamos hablando de los pelotudeces y el país está... No, claro, no. Perdón, estamos hablando de tazas cuando está vos allá en Medellín con súper historias para contar. Yo te pido perdón. Te pido. Cuál humo, baby. Qué fe que me tenés, Mili, qué fe que me tenés. Hola a todos, ¿cómo andan? Bien, bien, ¿cómo estás vos? Bien, re bien. Por suerte ya relajado, tranquilo, porque ya pasó todo lo que era la tensión de ayer. Es que tu remera muestra cómo te sentís. ¿Cómo se siente? Ah, haciendo como un trip, ¿no? ¿Cómo se llama? Una volcada. Una volcada, eso, gracias. Una volcada. Nada, re tranqui hoy porque, bueno, ayer ya hicimos la entrevista, salió todo perfecto, estuvo buenísimo. Así que, nada, cuando vean no lo van a poder creer porque literalmente armamos una caja negra en medio de un campo. O sea, eso fue lo que pasó. ¿Qué llevaron? ¿Tres paneles negros? ¿Compraron? Cuatro. Bien. No, 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 se hizo con una gente de acá, de acá de Medellín, que se le encargó y la verdad que ayer hablaba con la gente que armó esto porque, bueno, Maluma quería hacer como su entrevista en su establo, en su lugar, en su campo donde se siente cómodo, digamos. Sí. Y no había lugar para hacerlo ahí adentro, como cerrarlo y hacer una caja negra, entonces había que armarla de cero. Sí. Y se pidió a gente de acá que nos ayude a hacer eso. Hicieron, fueron cuatro paneles negros con un techo. Ah, tres y el techo. También. Claro. Claro. Y rogando que no lloviera. Uy, en Medellín encima que. ¿Llueve mucho en Medellín? Sí. Lluve mucho. Y sin electricidad, o sea, había que traer un grupo electrógeno para la electricidad. O sea, no sé lo que era cuando, la verdad, yo traté de ir al final. Sí. Cuando esté medio todo armado, porque si no era un estrés ver a ver si eso quedaba bien o no quedaba bien. Claro. Aparte de sos la estrella, está bien. Claro. Está muy bien. No, 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 pero porque te tensiona el armado y después encima la entrevista, entonces ya era como cargarse mucho. Aparte no querés que te preguntaran cosas, me parece, ahí. ¿Qué hacemos acá? Yo que no, yo ya llego. No, no tengo idea. Claro. Ahí estaba Maxi y Emi, que son los realizadores de Caja Negra, estaban ahí laburando pleno con ese equipo y nada, se fue cerrando y de la nada se fue armando el cubo. Sí. Y nada, después el tema era el calor, o sea, mucho calor. Sí. ¿Cómo hacés para una cosa que está ahí en el medio del sol, que era una caja negra darle aire, no? Así que, bueno, había un aire portátil y ese aire portátil. Ah, bueno, qué quilombo. Una refrigeración. Sí. Nada, para cuidar siempre la cuestión estética de lo que hacemos siempre, ¿viste? Como para que quede lo más parecido posible a lo que hacemos. Sí. ¿Hay video de todo eso? ¿Se registró todo ese armado? Sí. Porque me parece que es un documental en sí mismo. Sí, sí, hay un video de todo eso, no del armado en sí, porque el armado empezó mucho antes, entonces cuando se llegó ya estaba un poco armado, todavía le faltaba bastante, pero estaba un poco armado. Sí. Y después sí hay, hay, hay un video de todo el desarmado, que es muy lindo porque en el desarmado estoy, arranco yo adentro y van sacando cosas y yo siempre me quedo. Ah, bien. Entonces, es muy lindo porque es un timelapse que va a pasar rápido, vas a ver cómo se va desarmando todo eso y después queda la nada. Claro, claro. La gente que desarmó dice, ¿hay este garca? ¿Por qué no ayuda? ¿Por qué es que ha sentado este garca acá? Julio, teneme este panel, Julio. No puedo, no puedo. No puedo tocar. Aparte, claro, van laburando todo y sacando y la idea artística era que yo me quedara ahí. Y claro, quedo como que el que no ayuda. No toco la técnica yo, no toco la técnica. Claro, claro. Y bueno, nada, después sí, me llevo yo el sillón y al final y demás. Muy bien. Pero está bueno, lo cuento porque es lindo verlo, viste, no no hay que espalionar porque es lindo verlo. Y bueno, nada, cuando más o menos vimos que estaba quedando y quedaba como nos gustaba, que teníamos una hora específica, que teníamos estar a esa hora, a las dos de la tarde. Sí. Y pedimos diez minutos más, ponele dos y diez, ponele. Ya mandamos a llamar ahí a Maluma que nos estaba esperando ahí como a cien metros y se vino y se acercó. Sí. ¿A qué huele? Ah, eso te iba a preguntar. Ah, sí, sí. ¿A qué huele Maluma? Perfumes que no son de esta tierra. Ah, baby. Claro. Aromas que no conocemos. Son propios blend. Aromas que no conocemos. Sí, viste. Aprendí a hacer mate porque el video a mí me puso muy mal, el video de producción. Yo le pregunté con respecto al perfume, le pregunté. No, en realidad no le pregunté porque me, ya preguntarle creo que ya salía plata. O sea, ya estaba gastando, bueno, preguntaba cómo llamaba el perfume. Sí, hablamos, hablamos del mate, hablamos ahí un poco de eso. Pero bueno, también ahí, viste, cuando te pasa ese tipo de entrevistas que como que venís preparando con tiempo, donde no solamente está toda la gente esta que armó el cubo, más los técnicos que vienen, los realizadores que vienen de Buenos Aires, más, y quiero agradecerle a Lauría, a Fe Lauría, a Tito Le Conte, que fueron artífices a Juan y a Guiralo, que fueron artífices que esto se hiciera. Claro, después estás ahí y tenés que tenía que salir bien. Claro, obvio. Todo eso para que salga bien, viste. Sí, sí, claro. Entonces tenés esa presión y por suerte, como había, nada, estudiaba bastante, que yo, y vi que estaba todo perfecto, no es que me puse nervioso, pero sí sabía que tenía que salir bien, viste. Claro. Estaba como esa tensión. Te puedo hacer una pregunta, Julio. Sí, sí, obvio. Esta entrevista, ¿en qué top 3 la pondría? Por ejemplo, top 3 de Caja Negra que más disfrutaste, más difíciles, más... ¿en qué top 3? Qué buena pregunta. Yo creo que yo a las 10 y cuarto tengo toda la luz. Muy buena pregunta, Barba. Yo creo que es la puerta a la internacionalización, o sea, un poco lo que nosotros buscamos este año es empezar a expandirnos a otros lugares y me parece que es la puerta que abra a que vayamos a otros lugares y con otra gente fuera a Argentina a hacerlo. Que otra gente vea el nivel de profesionalismo y que lo cuidado que está y digan, ah, yo quiero estar. Claro. Exacto. Un poco esa es la idea. Como arrancamos acá en Argentina, cuando arrancamos que vino tal, vino aquel, este trajo al otro y formando... ¿Hasta dónde querés llegar, Julio? Tu Alipa, ponete la fila. Con la de Ibai. Claro. ¿Hasta dónde querés llegar vos? No, con la de Ibai nos abrió ese panorama, viste. Porque nosotros cuando arrancamos nos teníamos pensado de expandirnos, digamos, ¿verdad? Sí, claro. Y eso dijo, ah, bueno, podemos hacer nota afuera. Y bueno, un poco con toda la explosión latina que hay, me parece que hay un montón de referentes que podemos hacer, digo. O sea, a mí me encantaría poner un residente, ponerle, ¿entendés? ¡Oh! Sí. Un montón. Eso estaría bárbaro. Entonces, creo que esta nota tiene esa importancia de abrir esa puerta y esa posibilidad y ojalá que lo haga. Entonces, me parece que entra en el top tres de los de afuera, digamos. ¿Sentís que estás en un momento en que te le animás a cualquiera? No, pero estás tosiendo, ¿eh? Pero... Perdón. No, 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 no. Billy, pero lo agarró. Oh, nada más. ¿Tú eres un profesional de esto? ¿Hace sí? ¿Estás diciendo no? Pero no puedo. Estoy acá. Pero chame acá. De acá no puedo decirle, Turquito, sácame el aire. No, está bien, pero... Claro, no tiene para mutiarse. No tiene para mutiarse. No, fuimos a Medellín, construyimos una cosa... Hay humedad en Medellín, pobre, está lejos de su casa. Ahí va de nuevo, ahí va de nuevo. ¿Cómo maneja todo, eh? Tiene un timing. Tiene un timing. ¿Sentís hoy en día...? No, 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 no. ¿Sentís que te le animás a cualquiera hoy en día para sentarte en una caja negra? Sí, yo creo... Sí, sí, porque eso fue un poco la pauta, viste, ayer. Notas hace dos años, pensaba ayer, estaba como cagado en las patas con algunas, viste. Claro, claro. Y ahora estoy acá, dije, bueno, ya hice a tal, ya hice a cual, viste, como que eso te da también confianza, viste. Sí. Como decís, bueno, che, tengo entrevistas a este. Bueno, pero entrevistas a este, o sea, un presidente, ponele. Entonces eso te va diciendo, bueno, ¿entendés? No, entrevistas a este frente a mil personas. Entonces, como que eso son cosas que decís. Claro. Son escalones que, para vos antes, para mí, si vos me decías cuando arrancamos con esto, che, vas a entrevistar, no sé, a un presidente, o vas a viajar a Colombia, o vas a viajar a España, o vas a entrevistar a mil, frente a mil personas, yo te digo, ni en pedo, pues no me animo. Claro. Y después, como fue paso a paso, escalón a escalón, hoy creo que sí. Eso, sabés que justo lo pensaba ayer, ¿qué pasa si después viene no sé quién? Sí. Bueno, sí, dale, vamos. Un poco es eso. ¿Contraductor no harías? Sí, yo creo que sí. Donald Trump te ha pedido una caja negra, ponele. Sí, no, sí, obvio. ¿Lo harías? Va a perder un poco de clima y cosas, pero la haces. ¿Harías contraductor? Muy bien. Aparte, como es video subtitulado. Sí, 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 obvio, obvio. No, 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 se pierde tanto como en la radio, ponele. Claro. Ah, digamos, en el recorte, suponete, ¿no? El traductor no estaría. Como que... No, no, estás por in-ear, seguro. Claro. Ah, claro. Oh, ¿qué me podés contar del de Maluma? ¿Cómo llegó? ¿Estaba tranquilo? ¿Había mínimamente estudiado? ¿No sabía qué es que encontraba? Claro, ¿qué onda Maluma? Maluma Baby. ¿Qué onda Maluma? No, tenía un poco de idea de lo que era el programa. De hecho, me dijo, me dijo tipo que le gustaba como el misterio del set. Ajá. O sea, cosa toda negra y demás. Vino entró, mucha facha, obviamente. O sea, te das cuenta que... No era, no era de maquillaje y Photoshop. No, 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 no. Facha. Se te prenden todas las alarmas y todas las dudas. Sí, sí, sí. Ahora entiendo todo. Qué hijo de puta. No, no, no. Es alto también, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si cuánto mide. Definamos alto, porque para mí el mundo es alto. Claro, bueno, no. Entonces, ¿cuánto mide? Alto barba. No, no, pero alto en el sentido de buena estatura, ¿no? No alto, ni siquiera, no realto, pero buena estatura perfecta, digamos. 83,5. Claro. Sí, claro. Sí. Altísimo. Y nada, y después te das cuenta que la cancha que tiene, o sea, cómo maneja, dónde es cómo maneja la entrevista, cómo maneja los silencios, cómo habla, cómo se expresa, lo que dice también, o sea, te das cuenta que tiene muy claro hacia dónde va. Claro. ¿Entendés? Esto como, decís, che, vos querés hacer, no, yo quiero ser el artista número uno del mundo, te dice. Ah, bueno. Pero te lo dice, no como una soberbia, sino como un objetivo. Claro. Lo mirás y le crees. Claro. ¿Entendés? Muy más que antes que el tipo, ayer un poco lo contaba, y por ahí alguien que nos escuchó, él después de sus 10 años de carrera, un poco más, y él tenía un sueño hace cuatro años de hacer el sueño más grande de su carrera para cerrar toda esta primera etapa en Medellín. Sí. Hizo un 360, que fue un escenario en el medio de lo que es el estadio, y vino Madonna a cerrar el show, o sea, cantó con ella, con él en su show Madonna. Claro. O sea, eso te da lo que es el level. Sí, obvio. De él hoy, ¿no? Y te das cuenta que es un tipo que, no sé, creo que, solo en Instagram creo que tiene como 60 millones de seguidores. Claro. O sea, para darte un número, ¿a qué nivel está? Un país. Todo eso está puesto ahí, ¿viste? Cuando está enfrente tuyo, te das cuenta que está todo puesto ahí. Te das cuenta porque es otro nivel, digamos, ¿no? Esa gente en algún momento tiene que cambiar la cabeza y decir, bueno, quiero ser el número uno del mundo. Si no lo pensaba antes, es como, bueno, ya estamos en esta carrera. Listo. No, obvio. Y nada, después hablamos de, no sé, de un montón de cosas, obviamente de la música, su carrera. Hay un dato muy lindo que te va a gustar, Barba. Él es amigo de Juanfer Quintero desde chiquito. Ah, mirá. Se le rompió el corazón. Me encantó. Juanfer, te juro. Hablamos mucho de eso y sobre todo porque ellos jugaban juntos al fútbol. No. Todo el mundo dice que él era, que era muy bueno para llegar tipo a primera, pero apareció la música y dejó todo por la música. Maluma. No. Sí, y jugó, y jugaban con Juanfer cuando eran chicos juntos, digamos. No, increíble, porque Juanfer está de a poco coqueteando con la música también. Ah, ¿sí? Sí. Es que le gusta mucho. De hecho, me cuenta que habla mucho, él le pregunta mucho de fútbol porque le interesa y el otro le pregunta mucho la música porque obviamente le interesa mucho también. Ay, vos. Así que nada, y nada, fuimos charlando de como todo surgir y traté también de hablar de él, digamos, más allá de Maluma, ¿viste? De lo personal de él, de cosas que lo muevan, ¿no? Hubo algún momento. También alguien que no puede salir a la calle, digamos. Claro, obvio, sí, ahí ya no. Hubo algún momento en que por dentro dijiste bien. Te dio alguna cosita en la que dijiste bien. Sí, hubo dos o tres. Lo que pasa también que vos tenés un tiempo, ¿viste? Sí. Te dan un tiempo y en ese tiempo tenés que programar ese timing de que preguntás en qué momento, ¿viste? Y cómo lo vas llevando. Entonces, eso te acota bastante a relajarte con cómo llevar la nota, ¿viste? Claro. Es como que decís, tenés una hora y en esa hora tenés que meter todo. Porque quizás, si no hubiera tiempo, vos te podés extender y la vas llevando, ¿viste? Pero en esa hora te... Entonces, ahí, como vas buscando eso, ¿viste? Vas buscando el tiro de que te dese bien, por lo menos cada cinco o diez minutos, ¿viste? Y sí, pasaron varias cosas. Habló mucho de Argentina también, de la música latina en el mundo. Claro, mi país. Mi país, mi país. Así que no, no, muy interesante. Sí, Julio. Como desafío, ¿no? Y de la crew de periodistas, ¿no? Que fueron a entrevistarlo a Maluma, claramente fuiste el mejor, ¿verdad? No vi la otra nota, la verdad no la vi. No, no, ahí terminó Caja Negra y chau. ¿Qué otra nota le hicieron? ¿Quién le hizo otra nota? No, le hicieron la gente del USU también que está acá y estuvo ahí haciéndole. Pero yo me fui en ese momento, así que no lo sé. Pero pasa que también son como dos estilos totalmente distintos, ¿no? Una nota más profunda y la otra más descontracturada. Claro. Y después, bueno, nada, nos quedamos ahí en el lugar esperando el desarme, comimos un poco ahí, charlamos un poco con la gente que laburaba ahí. O sea, lo que tiene en Colombia que ayer me dio la hola con los chicos, es la segunda vez que vengo. Y la buena onda que tiene la gente, no sé si nos pasa a nosotros, me pasó a mí, pero tome, usé siempre con gente de re buena onda, ¿viste? Como son muy amables, se da como gana de charlar con la gente, pues te cuenta, le preguntás si te cuenta. Siempre como muy atenta a lo que, no sé, estábamos ahí, viste, venían, te decían, ¿qué querés? ¿Querés tomar algo? ¿Querés comer algo? O sea, el equipo de Maluma muy, como muy contenedor, digamos. Claro. ¿Se viene, se viene? Y generoso. No, no, no. Ah, pensé que venía un chiste. Son muy generosos. Yo cuando estuve allá, estuve ahí con las monedas justas y... Se trataron muy bien. De maravilla. Claro. Yo voy en noviembre, bien. Bien. Epa. Va a Medellín. Atento Colombia. No, me voy a Bogotá a dar un curso y después me voy a una playa a... Muy bien. Mirá qué bien que estábamos. Te pregunto dos del post, Julio. Primero, cuando la estrella se va, me imagino que por cómo te saluda, ya sentís, bueno, se sintió cómoda, le gustó. ¿Cómo lo viste con esa despedida? Y después, ¿qué hicieron ustedes? No, re, éramos reamigos. ¿Sí? ¿Nos vemos la noche? Claro, bueno. Eso te da una palabra de que se fue contento. Sí, se fue re contento. De hecho, también un poco me habían advertido y había visto en las notas que cuando por ahí no le gusta algo, se pone, viste, y el chabón lo dice. Yo si no me gusta algo, soy cortante, ¿entendés? Claro. Como que... Y bueno, yo como que esa, viste, yo las preguntas más difíciles las trato de licuar bastante para que se sienta cómodo el que va a responder, viste. Sí. Entonces yo creo que eso ayuda a que no haya, viste, tensión en la entrevista y la verdad siempre mi objetivo es que responda, ¿no? No picantear y pelearme con el que está enfrente. Y la verdad que hubo preguntas así más complicadas, las respondió, no tenía ningún problema y que un poco cuando terminó, re buena onda. De hecho, nos quedamos charlando en un momento, después más tarde lo volví a cruzar y seguimos hablando. Se sintió cuidado, muy bien. Sí, sí, pero aparte de verlo, viste, en ese contexto, verlo con los perros, viste, como... Sí. Ya decís, bueno, viste, como decís, bueno, somos todos medio... Sí. Juega con perros como nosotros. Exacto. Es una persona. Pero esa cosa que no es una volvés porque no los ves en ese contexto, viste. O sea, siempre lo ves como con seguridad, llegando, yéndose, viste, ese tipo de ese nivel de artista. Muy artificial. Claro, y cuando lo ves ahí como de entrecasa, decís, ah, bueno. Sí. Sí. ¿Dónde te lo cruzaste después que dijiste, no, que después me lo cruzaste? No, 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 ahí mismo, porque el lugar es grande, y después yo me fui en el desarmado, después volví donde estaban todos, y ahí me lo volví a cruzar. Ah. Siempre re buena onda. O que se lo cruzó. No, no, no. Súper. Bueno, a eso quería ir después, ya una vez con el partido ganado, ya relajados, la victoria, ¿qué hace el equipo de Caja Negra? ¿Qué hicieron? No, 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 ¿sabés qué? Nos vinimos, el lugar está como una hora y cuarto de distancia del hotel. Sí. Y de vuelta, había tráfico, porque era tránsito a las 5 o 6 de la tarde, pero tardamos como dos horas, y ayer lo contaba, los caminos acá son subida, bajada, zigzag. Sí, claro. Entonces, pedís, por favor, lleguemos ya, porque te vuelve loco. Encima, el chabón del Uber, porque era una van, tenía, viste, como el estéreo, pero con pantalla. ¿Le pintó poner reggaetón del 2000? Sí. O sea, tipo, desde gasolina a cuéntale. Increíble. Y vos, imagínate, eso al palo, subiendo, bajando, zigzag. No, no, alguien hizo pirotecnia gástrica, ¿no? Era una coctelera. Perreaban sentados ahí. Sí, estaban perreando, pero automáticamente. No, no, tu cabeza, imagínate con esto, bajando, subiendo. Y encima, los chabones la tienen tan clara, que manejan en el medio de la montaña, rápido, ¿entendés? Sí, claro. Entonces va, su, 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 su. Y vos, ah, su. Claro. Suben el mambo para que sus autos prendan los motores. Claro. Suben el mambo para que sus autos prendan los motores. Bueno, y hicimos la pregunta complicada. Upa. Uy, ¿cuál? ¿Cuál es la pregunta? Sí, hay una pregunta complicada acá. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pablo Escobar. Sí. Ah. ¿Qué? ¿Sí o no? Sí. ¿Viste? Sí. ¿A quién le preguntaste? Al chofer. Al chofer. Ah, no iba por la calle preguntando. Pensé que a Maluma. Yo dije, ah, bueno, mirá, pensé que había otra pregunta para Maluma. No, no, no. ¿Qué te dicen si preguntás eso? ¿Qué te dicen si preguntás eso? Porque yo que voy en noviembre y quiero saber qué no tengo que decir. No, no. Hizo la, 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 fue un señor más grande. Sí. Entonces vivió esa época. Se puso el cassette. Entonces dijo, bueno, acá se lo quiero mucho porque ha ayudado a un montón de gente. Claro. Pero también mató a otro montón. Claro, claro. Claro. Estaba en el medio, estaba en el medio. Estaba en el medio. Vos que sos un viejo zorro, ¿qué interpretaste? ¿Qué pensaba él de Pablo Escobar? Que lo requiere. Lo requiere. Sí, obvio. Lo requiere. Dijo, no puedo decir la verdad. No, de hecho, sabía todo. Le preguntamos. De hecho, creo que hoy me voy a ir al museo porque queda acá cerca. Sí. Y le preguntamos sobre eso. Está la tumba también acá cerca. ¿Cómo es? ¿El museo dónde es? Es un museo. Acá en el poblado se llama. No, no sé si era una casa de él o que era, pero sí sé que lo, por lo que me contó él, que lo manejaba el hermano. De hecho, vos vas y el hermano dice que está ahí y que te recibe. Uh, épico. Y que nada, están todas sus cosas ahí. Y después en el lugar de la tumba también está alguien que trabajaba para él y que la familia nos contaba, el chon, que la familia le dio el poder a él para que hiciera las visitas guiadas y contara la historia de la familia ahí en el cementerio, ¿no? En la tumba. Así que, nada, se cebó el equipo y capaz que vamos por ahí hoy. Claro. Bien, está muy buena esa actividad, ¿eh? Me sirve. ¿A la noche hubo casino? ¿A la noche hubo casino? No, después nos fuimos a comer al lugar este típico donde se va a comer acá y al frente en un momento vi que estaba el casino. ¿A dónde fuiste a comer? No, no, no entendí ahí. Andrés, ¿viste el lugar este? No, no sé, pero ¿qué es un lugar de comida clásica tradicional? Sí, es como un lugar de comida típica de acá. ¿Qué se come? Que es más, y bueno, está eso que se llama la bandeja pa y se después, acá le comen mucho carne de res, ¿viste? De hecho, yo me pedí una cosa que se llama, creo que es el lomo al trapo, que lo hacen envuelto en un trapo lleno de sal. Sí. Y después vienen, te lo traen a la mesa con un plato de hierro caliente donde vos terminás, te lo sacan el trapo ahí, como que dan vuelta así para sacarle la sal que queda y después te lo cortan y cuando te lo cortan la vaca hace muy... Claro, no me corté el plato. Entonces cuando vos lo tirás, cuando lo tirás al plato, lo terminás de cocinar, te lo cocinas ahí. ¿En el plato? Bromatología, te mando un beso. Claro, acá hay cuatro puntos, ¿viste? Está como vivo, casi vivo, medio vivo y muy cocido. Y generalmente lo traen en término medio, que para nosotros es vivo, y nada, ahí le das un par de vueltas y lo terminás de cocinar ahí. Ok. Después comemos los plátanos estos, ¿viste? Los fritos. Sí. Es enorme, vos cortás una parte y te va sirviendo, no sé, apurotos o guacamole, o que el guacamole era re picante. Mirá. No te avisaron. Sí, y después se come mucho como el chicharrón, que es la grasa, ¿viste? Es frita. Sí. Y es como un caramelo, tenés 200 enfrente y no para comer. Claro. ¿Probaste la Club Colombia? No, los chicos tomaron y les gustó, o sea, me contaban que era suave. Sí. Y les gustó, sí. Es como la que más, veo la que más se toma acá, la birra. Hoy sí, Julio, hoy abrí un... Claro. Hoy, hoy sí, hoy, 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 hoy. Termino acá y, bueno, algo... Ah, y arranca la caravana ahora, ¿no? No, igual no, no. Así que nos vamos mañana, tenemos hoy nada más, ¿viste? ¿Tienen planes para la tarde? ¿Tienen algún plan para la noche? ¿Saben alguna cosa de dónde pueden ir? No, vamos... No, no. No, yo tampoco soy. Bueno, no sé. No, la idea es que iremos al centro, pasear a estos lugares, a la plaza esta que decía el Barba el otro día, la de Botero. Sí. Calculo que vamos a ir por cómo están cebados, iremos al museo este. Sí. Y nada, a los lugares que nos quedan más cerca, sí, para recorrer. A la noche no, no sé, no sé dónde vamos a ir todavía, pero algo vamos a hacer. Bien, Julio. Sí, obvio, obvio, muy bien. Excelente. Y cuénteme usted cómo está todo por ahí. Acá sigue, tú igual. Acá estamos bien. Acá está todo revolucionado porque el Barba hizo un baile de Michael Jackson que rompió todo, ¿viste? Cuando dice rompió las redes. Sí, me explotaron. ¿En serio rompió todo? ¿Ese baile rompió todo? Ese baile. Ese baile con un poquito de desprecio. Ese baile hizo otro y yo no lo vi. No, no, ese rompió las redes y parece que rompió el DM de Instagram también. Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, no, no estaban preparados para tanta exposición y bueno, son cosas que sus... ¿Ha sido usado ese baile en la intimidad? ¿En la intimidad? Ah, bajísima la vara, bajísima. ¿Ha salido un moonwalking en pelotas? No, no, en pelotas yo pierdo todo tipo de... Ay, no, no, no. No, eso sí. Pero yo soy muy... En el momento en el que uno está cocinando... Ah, ok. O la chica en cuestión también está cocinada. ¿Viste que hay como un momento en que uno se pone pavote a propósito? Sí. Ahí yo soy un gran bailarín. Ah, trata de que no sea mientras freís o algo, porque es un peligro. ¿Cocinas haciendo paso de baile? Por supuesto, por supuesto. Hoy estoy muy, muy pegado al tema Tuturrito. Sí. Y claro, estoy tirando unos pasos... Vos te das cuenta que te metés solo. ¿Qué? ¿De qué? ¿Y qué por qué son los pasos Tuturrito? Porque ya la imaginación, la imaginación. Es que... Y ya está, ahí va. Hacia arriba. Más talento, más talento. ¿Querés romper las redes otra vez? ¿Querés romper las redes otra vez? ¿Querés romper las redes otra vez, eh? Hoy me hice un mate y mientras estaba haciendo el mate estaba... Y en un momento... ¿Tiene baile o barba? ¿Esto tiene un baile? ¿Tiene un pasito? ¿Tiene un acoreo? No, pero es el pavote. Sí. ¿El acoreo o el pavote? Se inaugura. A mí me encantaría... A ver, a ver. A mí me encantaría ver el pavote. Guarda los auriculares, el micrófono no rompa. No parado, no podés estar sentado haciendo esto. Y pero las piernas, ¿qué hacen? Nada. ¿Nada? Nada. Es como que... Estás clavado, pero movés mucho. Hay mucho el laburo de cintura, entonces. Pero entonces la cintura tiene que laburar mucho. Bueno, a ver, y ahora todo. Muy bien. Guarda, vale. Muy bien turro, eh. ¿Viste? Sí. Una poronga. Pero le pongo onda, eh. Muy bien. Sí. Y hoy, cuando estaba haciendo este mate, antes de hacerme el primer mate, se me cae el mate. Yer va por el piso. Y dije, hoy va a ser un día de mierda. ¿Por qué? Porque yo las señales las interpreto muy rápido. Ah, no. Son de... No, no. Vos no, de interpretar señales. No, no, no. Igual, con la leche... Nadia no se puede con vos. No, no, no. Señales no. No, lo que pasa es que sí hay un montón... Capaz, ya un día de mierda medio que te predispone para que te salga mal. Pero pará, no. Si te empieza a salir dos o tres cosas mal en el día. Es que ya la primera que te salió mal, decís, me va a salir todo mal. Y te termina saliendo todo mal porque estás predispuesto para eso. ¿Y pero por qué? No porque la vida sea una mierda. Llegó la matamaja. La llevó la matamaja. Ahora, ¿estás predispuesto a que te pasen casos de cosas malas? ¿Qué estás liberando endorfinas negativas? Claro, no sé. Endorfinas negativas. ¿Qué me estás diciendo? No tengo ni la más pálida idea. Yo tampoco. Pero eso es magia. No, no es magia. Es... No, no. Magia. Muy bien. Muy bien. Es lo mismo que a mí cuando me dicen, sos de Tauro, entonces debes ser recabezadura. Y me lo dicen desde que soy chiquitita. Entonces, ¿sabes qué? Sí, soy recabezadura. Ahora sí. Me hiciste vos cabezadura. Claro. ¿Entendés? Entonces, para mí te predispone. Pero hay gente que hace cosas del estilo... Sí. Si ahora, cuando salgo de casa... Sí. Y veo un taxi en la primera cuadra, va a ser un buen día. Claro. Gente que se predispone a... A eso. Mirá, yo también laburo en un laboratorio que está todo lleno de científicos. Y cuando hay que hacer un experimento caro y qué sé yo, prenden palo santo. Ah, bueno. Están todos con el palo santo. No, ¿en serio? Le mando un beso a todos los del laboratorio de nanotecnología, pero hay veces que vienen al laboratorio y te dicen, che, hay olor a quemado, no se está rompiendo nada. No, están prendiendo palo santo los pibes. Mirá, pero eso ¿para qué? Eso dicen que es para el no sé qué de la buena energía. Ah, mirá. ¿Y la ciencia dónde quedó? Claro. Yo cuando entro digo, apaguen el palo santo porque van a venir pensando que se está prendiendo todo fuego porque acá hay cosas caras. Claro. No, bueno, la buena energía. Bueno, yo les cuento la peor. Quiero estar acostado en un quirófano que te estén preparando y mirar y que haya una cruz ahí y vos decís, ¿qué metés a Jesús acá adentro? No, ¿qué metés a Jesús? Bueno, pero pará, en todas las internaciones antes había en cada cama había una cruz, ¿te acordás? Sí. Si me vas a operar no me encomiendes. Pará, te digo algo peor. Sí. Clínicas y hospitales que tienen la capilla adentro. Ah, claro, eso sí. ¿Qué estamos haciendo? Pero eso entiendo que es para que la gente, el socio, pero dentro de un quirófano tenés razón. Claro, que... Sacame al señor de ahí. Que el cirujano diga, ayúdame en esta diosita, por Dios. Claro. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema ahí? Cuando ves como la cadena hamburguesa, ¿entendés? Hay una sola cadena. Vos por ahí, a vos te gusta la otra y no tenés dónde ir a pedir. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Ahí ya te podés quejar. Sí, esa es la hegemonía cristiana. Claro. La hegemonía cristiana. Claro. Es verdad, puede ser. Vos no tenés ninguna cábala, Julio, ¿no? 10.000. ¿10.000 cábalas? Sí, obvio, sí. De hecho, recién cuando estaba ahí medio armando para acá, se me empezó a caer todo. Dije, la puta madre, hoy va a ser complicado. Y después, bueno, después fluyó. Pero no, sí, sí, soy bastante colaborador. ¿Sos de llevar a ese personaje la foto de Pugliese, por ejemplo, a algún lado? La tengo, la tengo por ahí. Claro. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Claro. No, yo me toco una teta cuando nombran a un cierto expresidente. ¿Una teta o la teta siempre la misma? La teta. ¿Dónde está la ciencia ahí? ¿Dónde está la ciencia? Pero cuando nombran a cierto expresidente de los 90, prácata. Pero bueno, al final nadie ha... Y solicito si hay personas de género masculino que por favor se toquen un huevo. Ah, yo pensé... No, 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 no. Yo me toco sola. Barba. Y es hacia adelante de todo el mundo. Solicito. Solicito que me toquen una... Bueno, capaz a veces pinta, pero no por la nombrada del expresidente. Si se nombra el expresidente, solicito que haya tocada de testículos, básicamente. Igual es algo que va a desaparecer ya, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cosa? Y no, eso. Porque antes era muy común y bueno, ya las generaciones se renovaron. Bueno, sí. Y vos a veces los nombres... Aparte se murió, aparte tuvo a bien dejarnos. Claro, y te tocás y dices, ¿qué haces, boludo? Vos no sabés lo que fueron los 90, ¿eh? Claro, vos no lo viviste. Vos no lo viviste. Pero bueno, por ejemplo, vos hoy, Julio, tenías ayer, tenías una nota que era importante. ¿Tuviste cábalas durante todo el trayecto antes o no? No, 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 la verdad que no. No, no, no. No, soy más cabulero cuando juega mi equipo, ese tipo de cosas, ¿viste? Como la sección. No estás haciendo ninguna cábala, Julio. ¿Qué no? Ganamos tres partidos. Ayer ganamos octavo en Copa Argentina. ¡Epa! Bien, Julio. Ahí pasamos a cuarto. ¿Estás metido en eso? ¿Estabas desde allá viendo a Independiente? Obvio, estabas siguiendo el partido. Dejate de joder, disfruta tu vida. Maluma, dame un segundo que hay corner. Claro. Ahí está. Yo también soy Independiente. Maluma, la pregunta. ¿Qué? Yo también soy Independiente. No. No milito, no milito, digamos. No practico. No tengo idea cómo están en la tabla y esas cosas. Igual es un montón que haya dos personas Independientes en un programa. No milito, Charamoni. No milito. Ahí está, barba. No milito, ni Gabriel, ni nada. Ese lo entendí. Escuchá. No puedo creer que me acabo de tirar esto a nadie. Soy Independiente, soy Independiente. Ah, le di una alegría que no lo puede creer. Siempre fue un lobo solitario. No tengo mucha idea, el único jugador que conozco es Bochini, pero soy Independiente. No tenés que conocer mucho más. No tengo que conocer mucho más. No. He ido a la cancha incluso. Ah, bueno. Chicos. Fui dos veces. No, o sea, es que algo pasó ayer, no sé qué, que hoy me desperté con un montón de seguidores de Independiente, se ve que alguien me robó en algún lado. Claro. Sí. Y, viste, me dice, Juancito Kai, Romina Rojo, Juan Carlos Todo Rojo, no sé, algo pasó y no pude detectar de dónde vino. El público que querés. El público que quiero. Ahí dije, ah, llegó mi gente. Exacto. Acá estaban, acá estaban. Una caja enero con el bocha, ¿cómo la verías? ¿La qué? Una caja negra con el bocha. Una caja negra con el bocha. ¿Te animarías? Ay, llora. Bueno, es una mierda, Mili, ¿eh? Es una mierda, ¿eh? Yo te pregunto porque sé que... Es una mierda. Sé que es un ícono y sé que es una entrevista difícil. Sé las dos cosas. Es muy difícil, muy difícil. ¿Pero por qué es difícil? Pará, pero es muy interesante. No, decime si me equivoco. Es una persona que ha vivido grandes cosas, pero es medio parco para hablar. ¿Fue tu primera entrevista, Julio? Sí, eso sí. La primera vez que entrevisté a alguien fue a él, de casualidad. ¿Cómo de casualidad? Porque yo estudiaba y me mandaron a cubrir un partido, ¿viste? Cuando empecé a estudiar, que a los tres meses te decían, anda a cubrir un partido y va a traer una crónica. Sí. Tenés que ir, entrevistar a alguien y contar cómo fue el partido y demás. Y cuando voy, como me quedaba cerca, fui a ver el almirante Brom, no me acuerdo contra quién. Sí. Un día de semana, tipo un miércoles, no había nadie. Imagínate, fue el almirante, encima, miércoles, menos gente había. Y así, yo, me habían acreditado, fue la primera vez que me acreditaron, dije, oh, listo, ya está, me acreditaron. Sí. Y tres escalones más abajo estaba Bochini. Qué carrera angelada que tenés, ¿eh? Viste. Qué carrera angelada. Y ahí, ahora, vos preguntás y, nada, escuchás al otro, ¿viste? Porque ya está más entrenado. Pero en ese momento yo preguntaba y pensaba la siguiente pregunta. Claro. El tipo te pidió que hubiera dicho, no, vengo de ser abducido por alguien. Si vos después le preguntabas al toque. Sí, sí. ¿Qué comité? No, 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 no. No, 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 no. Claro. Entonces, como contestaba corto, o sea, la nota duró 15 segundos, ¿entendés? Ah, se comió, se devoró tus preguntas. Claro. Claro. ¿Y qué haces acá, Bocha? Vine de partido. Ay. ¿Con quién viniste? Solo. Claro. Hermoso. Ni una ni otra. Claro, hermoso. Uy, se nos fue. Vamos a escuchar música, Milly. ¿Vos qué tenés ganas de escuchar? ¿Qué te pinta? ¿Qué vibras? Me gustaría escuchar un poco de Beck ¿Qué tema? Loser Te encanta, ¿no? ¿Qué? Loser Julio, ¿me querés leer noticias, por favor? Cómo no, te voy a leer alguna de las noticias del día de hoy Cristina Kirchner habló por primera vez tras el atentado en su contra Estoy viva por Dios y por la Virgen La vicepresidenta reapareció en el Senado en una reunión con curas villeros Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí Lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983 Afirmó No sé si viste, Milly, la charla que dio No, no, ahí leí nomás, pero no vi Estaba como muy conmocionada Se la veía como muy sensible Lloró un poco por momentos Sí, sí Y bueno, me imagino que no es para menos que te apunten un arma en la cabeza Después de replantear un par de preguntas Y bueno, habló de esto de decidir hablar con, la primera vez con curas, ¿no? Con curas villeros más que nada, de opción por los pobres Donde también, de alguna manera, denota un poco su creencia Viste que se sabía que ella era muy católica y demás Pero no hablaba tanto en público de Dios y demás Y ayer puso mucho énfasis en ese aspecto, digamos Es que si tenés un poco de tendencia a creer después de esto Te acercás mucho más a la religión, me imagino Sobre todo cuando ve las imágenes Cuando ve la imagen debe ser escalofriante En un momento ella dijo Me estoy volviendo re mística De esa charla hablando con los curas Decía, me estoy volviendo re mística Y sí Claro, no, y después con las noticias que salen De que había un plan Y que... No, claro, cuando se empieza a ver más Y obviamente Procesaron a Zabac Montiel y Brenda Oliarte Como cautores de intento de homicidio calificado A la vicepresidenta La resolución fue firmada ayer por la jueza María Eugenia Capuchetti Quien además le estrabó un embargo Por 100 millones de pesos a cada uno El arma fue dirigida hacia una parte vital De la persona atacada Y a escasos centímetros No existe duda sobre su aptitud Para provocar la muerte de la víctima Sin embargo, aquel cometido no pudo ser logrado Por razones ajenas a su voluntad Escribió la jueza Así que ya están procesados Y bueno, veremos qué más se sabe Porque cada día, como decimos, siempre Va conociéndose nueva data del caso Y quiénes están implicados Ayer leí una nota de Amfibia Respecto de este grupo Revolución Federal Que lo estaban siguiendo ya Desde previo al atentado Y bueno, y venían hablando con ellos Con sus referentes, sobre todo Que son unos pibes de 23 años De su ideología De lo que buscaban De esto de pasar a la acción Y de que no había que quedar en redes Y de la violencia Como la estaban organizando Y como también tenían un grupo Que se llamaban las Mabeles Que son señoras de arriba de 60 años Que también se unían a ellos En las plazas Y en las protestas que hacían También hablaban de este financiamiento Que contamos ayer Del grupo Caputo Nada, la verdad que es calofriante Todos los datos que se van conociendo De las correcciones Otra información Detonaron el paquete sospechoso Hallado frente a la casa De un juez del caso Vialidad Tenía mandarinas en su interior La custodia del magistrado Jorge Gorini Encontró un elemento cilíndrico Embalado con cinta En el garage de la casa Y convocó de urgencia Al escuadrón antibombas Que cuando lo hicieron explotar Aparecieron las mandarinas Totalmente explotadas Hermosa pirotecnia A lo mejor eran mandarinas envenenadas Así que bien Igual Claro Por las dudas Bueno, igual en este momento En el que estamos Ves una caja así cerrada Y explotala Sí, obvio Explotala Bueno, o abrila y Ey, pero ya explota Sí, pero ahí Pero una caja de cartón ¿Nunca viste una película vos? Sí Y todos como las películas Bueno, pero Eran mandarinas Y bueno Me imagino Ahí te llegaron las mandarinas De Gualeguaychú Que te mandé Y ahí escuchás ¡Pum! Ah! Ah, y eran mandarinas Mirá vos Horacio Rodríguez La Reta logró una foto Con 150 dirigentes De todo el país En una demostración De fuerza interna El jefe de gobierno Reunió a referentes provinciales De Juntos por el Cambio Y al defender su estilo moderado Les dijo que La firmeza que la Argentina Necesita Es la de solucionar Los problemas de la gente Insistió en la planificación Un proyecto federal Y la unidad Así que Ahí sigue Sumando consensos Para Lo que va a ser Esa interna Que veremos ¿Cómo va a ser? Me da mucha intriga Saber cómo va a ser Esa interna ¿Quiénes irán A esa interna, no? Si se queda solamente En la Reta Bullrich O si se suma alguno más O hay un arreglo previo No hay internas Lo veo bastante difícil Por ahora Que haya arreglo previo No parecería No parecería Pero no hay ningún indicio De eso que pase Pero bueno Viste cómo es la política A veces pasa que También muestra El termómetro de la época En la que Se diga que la Reta Es moderado Yo creo que hace 5 años No se consideraba moderado La Reta Claro Exactamente Se fue corriendo Se fue corriendo todo Sí Claro, claro Ley de humedales El oficialismo Busca convocar un plenario De comisiones Disputados del Frente de Todos Buscan consensos Para realizar Un plenario De las comisiones De recursos naturales Presupuestos y agricultura Y avanzar En el tratamiento De la ley Que se encuentra trabada Y que bueno Estamos esperando Un montón Que hagan algo Con el tema De los humedales Para frenar Un poco los incendios O para que haya penas Por lo menos Drásticas Para aquellos Que inician Esos incendios Bueno Julio Pero recién Se juntaron 150 dirigentes Seguramente Han tocado Ese tema ¿No? ¿Vos qué opinás? No, no La verdad que no creo Que estén muy interesados En eso Lo que pasa es que Bien dice ahí Se encuentra trabada No es que no se ha tocado El problema es cuando Se encuentra trabada ¿Cómo se destraba eso? Es muy difícil Me parece Lograr el consenso ahí Sí, porque justamente Se encuentra trabada Porque hay gente Que no quiere que salga Claro Eso es trabar Me imagino En el consenso este Hay 250 dirigentes El de Rosario Chicos, les quiero contar algo Shhh Que tenemos tranquilo Ahora No, porque hay un humo Shhh Ahora no se puede Ahora no se puede Tenemos que hacer un TikTok Estamos haciendo un TikTok Imbécil O capaz los de Entre Ríos Diciendo No, no hay ningún problema No hay ningún problema Tranquilo No, no, de qué De qué ¿De qué problema me hablan? No, no pasa nada De poco el humo Sí Quienes reciban subsidios A las tarifas No podrán comprar Ningún tipo de dólar En el mercado oficial Sí Así que Cada vez más restricciones O sea Si respirás Tampoco podés comprar dólares No No, no Va a ser complicado Claro El Banco Central confirmó Que dejará Por afuera La posibilidad De adquirir dólares A cotización solidaria Para quienes reciban Algún tipo de subvención A los servicios públicos Tampoco podrán operar Tampoco podrán operar Con dólar O contado con liquidación O sea que si Tenés subsidio de tarifas No podés comprar dólares De nada No podés De ninguna índole Y mucha gente va a tener subsidio Por lo menos mucha gente lo pidió Claro Pero ¿Cuál es la postura del gobierno Con respecto a las cuevas Por ejemplo? Porque van a proliferar cada vez más Es una locura también eso Es que también hay una realidad Que es antipático Cuando uno lo dice Porque parecería que ahí Está el gran problema La verdad que En términos generales De todo lo que se cotiza En dólar Y en todo lo que se compra Y se vende en el día Las cuevas representan Un lugar minoritario En cuanto a porcentaje No es un problema No termina siendo un problema Claro Hoy creo que Puede serlo Porque ya están A nivel de acortar tanto Ahora voy a hablar también Del dólar turista Que cualquier cosa Hoy es un problema Con el dólar Pero históricamente No representaba Tanto volumen Como si Representan Lo que tiene que ver Con las industrias Las empresas Con las importaciones Exportaciones Pero yo te cuento algo Yo laburaba de cadete En microcentro Y ahí escuchabas todo el tiempo El cambio, cambio, cambio Y yo ahora el cambio Lo estoy escuchando En calle Corrientes En lugar donde no lo escuchaba Claro Digo, pasa por una galerita Y en cambio, cambio Y decís Ah, esto acá Antes de acá había una mercería No estaba esto Pero bueno No, y es que también Con el avance De las monedas virtuales Las cuevas Viste Van tomando posiciones ¿Cómo Cómo haces Siendo el Estado? Que se No, no Es difícil Pero También viste Que nunca hubo Eso Como si está A la vista de todo Y nunca hubo Mucho operativo Con respecto a eso Eso siempre también Como viste Te llaman la atención Y así ¿Por qué no? Así Están todos viendo Donde venden Todo y nadie hace nada Pero si hay una cotización De dólar blue Claro Nunca hubo Una Claro Por presión de los industriales Y otro tema Que tiene que ver con el dólar Más anunciará La semana próxima Restricciones A dólar turista Así que Yo creo que ¿Cuál era el dólar turista? Yo ya me perdí Este es el que está usando Ahora Claro El que estoy usando yo Ahora Por él Eso Argentina Argentina Y el que usará nadie Cuando se vaya en noviembre Que a nadie le va a dar esto Exacto Pero yo ya lo voy a usar Con restricciones Así que Sí, por eso Soné El ministro El ministro valora Cuatro alternativas Que le acercaron Sus colaboradores Para que el Banco Central Pierda menos reservas En los próximos meses Por ahora No se inclina Por la idea De aumentar la percepción Del impuesto a las ganancias Y quiere equilibrar la media Con la estabilidad del mercado La verdad No se sabe mucho Cómo va a ser esa media Porque la verdad Ya habían aumentado un 10% En esto del impuesto O la percepción Del impuesto a las ganancias No sé Cuáles son esas cuatro alternativas Que tiene Pero bueno La idea es que Hay un gran miedo Que es el dólar mundial Que ya va a aparecer Que es La cantidad Sí Parece una boludez Pero ¿Cómo? ¿Dólar escaloneta? Sí Esto que hablábamos Ya cualquier cosa Preocupa a nivel dólar ¿Viste? Sí El dólar mundial es Obviamente Todos los que se van a ir A ver el mundial Los argentinos Que van a ir a ver el mundial En noviembre Y eso va a representar Muchos dólares que se van Claro Claro Entonces ahí Calculo que Va a haber algo O algo también Van a implementar Detuvieron 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 al dealer Al dealer Del cisne blanco ¿Cómo? Sí Vendía Drogas En la casa de Paternal Donde cumplió Una domiciliaria Por una condena previa Sí El sospechoso Colocaba Un trapo rojo ¿Lo ves ahí en la foto? Sí Sobre el macetero En forma de cisne ¿Ves el macetero En forma de cisne? Pero independiente Porque esa Esa no es una Baila con las copas Está bien Pero No es lo importaba Bueno Pero estoy bien Es argentino Es argentino Ah de argentinos es Sí Claro Sí porque dije Es verdad Es huracán Pero huracán no tiene libertad No pero claro Paternal es el bicho No no Claro no para Para joder a los de huracán Pero cuando estaba La banderita Es que se podía comprar Claro Así que estaba en paternal Obviamente por eso es argentino Claro Sí Ahí ponía la bandera Y avisaba a los clientes Que podían ir a comprar 58 años Tenían a este hombre Que ya tenía una condena Por una causa Por estupefacientes Que se tramitó En Mar del Plata No aprendiste amigo Estaba Aprendió por la mitad Aprendió por la mitad Porque no se fue de la casa Claro Pero claro Estaba haciendo home office Sí Es home office ¿Por qué lo molestamos? Si todos promovemos El home office Con lo de la pandemia Y qué sé yo No es tan Qué sé yo Yo no lo veo tan mal ¿Qué querés que te diga? El dealer del El famoso red flag Cuando lo ves Viste Era una buena noticia En este caso En este caso Qué contradicción Qué contradicción Sí Desbordado Y de mal humor El rey Carlos III Se toma un franco Me parece maravilloso Esto Franco de ti Aparte Muy bien Cuatro Cuatro días Lauro Cuatro días Tres días Vos viste Cómo estuvo firmando Un montón de cosas Pero en una Se equivocó de fecha Dijo ¿Qué día es hoy? Trece Ay puse doce Está colapsado La corona Está reposando en él Pobre hombre Qué angustia me da Mi querido rey El nuevo monarca británico Tuvo una semana intensa De la muerte de su madre Y decidió trasladarse A su casa de fin de semana Necesito pensar Recuperarme Descansar un toque Pero si los reyes No hacen eso En verdad Están todo el día No pero hay mucho No laburan me parece mucho Pero se tienen que mostrar En lugares Y creo que este ya tiene Los huevos por el piso De eso De mostrarse No es que tiene que trabajar Para mí tienen mucho Eso de protocolo De reuniones De recibir gente Más que nada Eso tienen Hay una gala en el teatro Tienes que ir Pero cuánto dura Siete horas Una ópera Pero la puta Por eso tiene las manos Tan hinchadas Y los pies tan hinchados De aplaudir óperas De aplaudir óperas De aplaudir boludeces Claro Impacto en el mundo Del deporte Roger Federer Anunció su retiro Del tenis A los 41 años Consideró uno De los mejores jugadores En la historia Así que va a tomar Va a jugar El último torneo La verdad que duró un montón 41 años Es un montón Para mí es el mejor De toda la historia ¿Qué querés? ¿De toda la historia? Sí, sí ¿Pero vos sabés de tenis? Si sé de tenis Sí No Bueno Ese estuvo muy bien No, está muy bien ¿Te gustó? Mili, para parar ¿Te gustó? Sí, me gustó Me gustó Me gustó Me gustó No, es que si no es el mejor Que Sampras No te cuidas Sí, debe ser el mejor ¿Y Vilas? ¿No? Bueno Argentinos Argentina Argentina Guille Pero no, no Lo de Ferre Terrible encima Llegando a los 41 años Todavía Igual banco Porque me parece que Está bueno irse Dejando una buena imagen No está bueno Cuando el deportista Se va muy en baja No, está bien Se fue arriba Se fue arriba Se va arriba A los 41 años Por eso digo Por eso digo A los 50 Tenía que estar en baja Claro Bueno, está bien Bueno ¿Vos no crees que se retire, Julio? No, no Para mí Para mí Se tenía que haber retirado antes Claro A los 23 Le había prometido Al muchachito Que vimos hace poco Que antes de retirarse Iba a jugar Contra él Claro Jugó contra él Dos torneos después Y se retira Un fenómeno Un genio Para mí tenía que disfrutar antes ¿Entendés? O sea, tenía que disfrutar Toda la que hizo antes Ah ¿Qué más? ¿Qué más podés hacer? No, está bien Igual este no lo veo Que se descontrole mucho Ahora que se Es un señor Es su hijo Es muy tranqui Es un señor su hijo Hoy la rompo Me como cuatro chocolates Claro Eso puede llegar a pasar Verlo en un año Con una panza Ah, bueno Relajó Relajó fuerte Tanto tiempo cuidándote Te reentiendo Roger Sí Un argentino llegó a París Les tocó el timbre a los Messi Y lo atendió a Antonella Rocuzzo Matías Agustín Rojas Es un joven de Santiago del Estero Que viajó a París Para participar De un mundial de peluqueros Y de paso cumplir una misión personal Entregarle un bombo personalizado Al capitán de la selección argentina Y nada Primero no sé cómo encontró la casa No sé si es muy común Se sabe dónde vive Messi La verdad no sé si yo llego a París Oye, ¿dónde vive Messi? Ya Un taxista te lo dice Le dice un taxista Esto siento un precedente peligrosísimo Para mí es un error Eso es lo que iba a decir Eso es lo que iba a decir Que si fue uno Ahora va a empezar la procesión No digo que lo tienen que sacar a tiros Pero me parece que salí Vení a pasar a tomar algo No seas tan copada, Anto No seas tan copada Tenés cuidado Porque ya te van a romper mucho la bola Pero bueno, bien por vos Igual tiene un contexto El hombre fue a un torneo de peluquero Va a cumplir su sueño Y ya que está Le toca el timbre a Messi El que lo intentó está bien Yo digo que ella Abre una puerta peligrosa Al decir Che, me abrieron Sí, sí, sí Estuve ahí con Mateo Jugando un ratito de play No, no, no hagas tanto No, claro No seas tan copada Sí No, estaba pensando así Otro que le haya pasado así Lo único que me acuerdo De Max y un amigo A Martina Que le tocó el timbre a Charlie Y Charlie le abrió Y le hizo subir Sí, mira No sé si recuerdan así A alguno Yo sé que sí Si pasabas por la puerta De la casa de Chicho Serna En Castelar Le gritabas ¡Chicho! Y él te decía ¡Hola! No salía Pero saludaba desde donde estaba No, y el que fue A la casa de Calafate De Cristina Que la esperó La esperó La esperó La esperó Cristina Salió también El flaco se ocupó De decir Compañeros, la hice yo No vayan a hacer Todo lo mismo Porque si no la volvemos Claro Esto ya está ¿Quiénes serán Los invitados de Mirta Legrán y Juan Avial En su esperado regreso A la televisión? ¿Quiénes? Este fin de semana Tras las conducturas Volverán a la pantalla El 13 Y contarán con Diversas figuras Del espectáculo Y la política El sábado La noche de Mirta Sí ¿Vuelve Mirta el sábado? Sí Va a compartir mesa Con Moria Kazán Sí Su actual pareja Pato Galmarini Eso me encanta Bien Pero me encanta Esa invitación Me parece muy buena Bien Además estará el periodista Conductor de A24 Babi y Checopal ¿Eh? Y también el Puma Rodríguez Era para ellos dos nomás Para Moria y Galmarini No, el Puma El Puma Pará El Puma ¿Qué Puma? Puma Rodríguez ¿Venezolano? Ah, no Pero sí La gente va a llegar Me lo confundí Con el Puma Goiti ¿Quién pensaste que era? Ah El Puma Goiti La show player Sí Pero No, el Babi ¿Qué hace? Babi, ahí Igual le pusieron una mesa Para Mirta Está bien Por la edad de la gente Está bien ¿Cómo? Digo A Mirta le resulta Mucho más cómoda Hablar con gente 60 para arriba En algunos aspectos Claro La gente que le pusieron Es acorde a esa edad Claro Cuando esté Con Juanita Juanita va a ver Otro tipo de gente Claro Bien, Miri, bien Porque yo sé de esto Es un hombre de medio Yo sé de esto Sí, vos sabés de eso En tanto, el domingo En el ciclo Almorzando con Mirta de Gran Tendría que ser Almorzando con Juanita Viale Pero bueno Como no se sabe Cuando va cada una Va a contar con la presencia De Pampita Fuerte Muy fuerte Bien El Polaco También Muy bien Rolando Barbano Que es especialista En cubrir policiales No lo conozco Y por último Guillermo Coppola Claro que sí Yo sé Muy fuerte Ay, ay, ay ¿Te gusta vos El armado de esa mesa? Julio ¿Vos qué opinas Como en tu rol de productor? Me gusta Me gusta Me parece que la de Almarini y Moli Ha coincidido con vos Yo lo hubiera dejado solo Solo Y se entraría en ellos Y en otra mesa Cuando tenés a alguien muy fuerte ¿Te conviene tener a alguien fuerte también? ¿O la tenés a Pampita? ¿No te conviene poner a Pampita Y tenés medio un poquito más débiles? Eso para mí siempre depende de la convocatoria de tu programa Si vos tenés buena producción y buena convocatoria Siempre fuerte Siempre fuerte Siempre Claro Ahora, si vos no tenés tan buena convocatoria O te cuesta Claro Que es lo que mayormente pasa Es ponés uno y rellenás con el resto Bien Porque vas administrando Esos número uno que te dicen que sí Lo vas administrando programa a programa Entonces Por lo menos tenés un uno Cada Cada semana Y vas rellenando con el resto Digamos Fíjate que Andy hace lo mismo Le pasa lo mismo con PH Claro Es verdad ¿Y cuántas chances hay, Julio De que te inviten a almorzar? No, ni cero Ninguna ¿Cómo cero? Ah, cero Decís que hay O cero de que vos aceptes No, ¿sabés qué? Una vez me invitaron Me invitaron cuando fue O la Barría del Indio Sí ¿Todo más? Sí Bueno Me metieron como documentalista del Indio ¿Y? Porque la verdad es que los medios estaban con eso No, dije que no ¿Pero por qué decís que no? Y que preguntó que había de comer Seguro Seguro No, si no hay salmón No, porque era Porque Era una carnicería en ese momento En la tele, ¿viste? O sea, ir a poner la cara ahí En ese momento No, no tiene sentido Muy bien Anuncian oficialmente Blade Runner 2099 La serie secuela de la película Opa La producción televisiva Se ambientará 50 años más tarde De los hechos que se vieron En la que pasó Protagonizada por Ray and Gosling Bueno, viene ahora la serie Claro, bueno Está pasando mucho eso Las franquicias Pasan a serie Ah Claro Claro ¿No se termina licuando La original así? Julio Le vamos a sacar hasta la última gotita Que se licúe Estamos haciendo un licuado acá Eso Lo entiendo Pero No No termina perdiendo la magia Lo original Bueno No importa Pero Después de esta serie Se van a vender Tacitas, gorritas, remera Y después se va a volver A hacer la película Se van a volver Tacitas, gorritas, remera Lo que yo veo Igual ¿Vos viste la de Ray and Gosling? ¿La viste? Eh, sí ¿En Bole? Eh, pero estaba bien Es por eso, eh Está bien, bueno Pero pará Lo que yo veo bien acá Que estoy viendo el póster de la serie Es que en la serie está Ray and Gosling también No es que buscaron otro artista No, no, está bien Está Ana de Armas también O sea que va a ser muy fuerte Claro Sí, vienen los actores que tiene Sí, mantuvieron la gente No fue lo que parecía que iba a ser No fue, pero no le fue mal de crítica, eh No, no, no le fue mal de crítica Sí Por diferencias entre los fines Y la plataforma que la produce Peligra la proyección de Argentina en 1985 Mirá La esperada película protagonizada por Ricardo Darlini Y Peter Lanzani Que recorre los festivales internacionales del mundo No tendría funciones habilitadas En las cadenas más comerciales del país Por disconformidad con la plataforma de streaming Así que no sé Qué va a pasar con esto Se venía hablando de esta posibilidad No sé, una lucha de poderes ¿Cuánto falta para que las plataformas de streaming Tengan sus propios cines? Yo creo que estamos cerca de eso Claro Y claro, no sé, un Hoyt fit Amazon Sí, sí Me parece que eso va a ser el futuro Porque hay algunas películas grandes Que merecen un estreno en cine Y bueno, para mí va a ser así Y que si sos parte de esa plataforma Tengas como una membresía para esos cines Claro, claro Se las tiro Y siempre no va a pasar Bueno, qué sé yo Para la entrada Para la entrada Mostrando el ticket Te dan un vaso Un vaso de algo Claro, una cosa así No sé qué va a pasar realmente Y la verdad es una pena si pasa eso Porque es una película que se está esperando mucho La industria es como el tanque de Argentina este año Y un poco muestra eso Que si a esta película que es el tanque de Argentina este año Le cuesta, va a quedar el resto Es que a lo mejor acá hay una pulseada fuerte A lo mejor no es que le cuesta Sino que la plataforma me dice Dame X cantidad de sal Y le dicen No, te doy la mitad Bueno, no estreno No, yo lo que leí Era que los cines quieren 45 días En el cine Y la plataforma la quiere estrenar antes en la plataforma Exacto Claro, ahí hay una pulseada En la cual me parece que la plataforma está siendo más fuerte Lo que pasa es que si la plataforma invirtió y puso plata Para el desarrollo de esta película Tendría los derechos de decir No, mirá Yo quiero que toda la gente lo vea en la plataforma Claro Y qué tema Y qué tema Qué tema Sí, por lo que estuve leyendo Tiene que ver con eso Que la disconformidad Tiene que ver con el poco tiempo que habilita la plataforma De streaming para que la película se pase en pantalla grande Pero bueno, veremos finalmente qué es lo que ocurre Y después los cines te dicen No, no, 15 días no la voy a poner Claro Y bueno, no la pones nunca le dice Y listo Así está Así está La película biográfica de Whitney Houston Ya tiene tráiler oficial La película basada en la vida de la cantante norteamericana Se une a la creciente tendencia Del género biográfico en pantalla grande Bueno, tiene todos los condimentos su historia, ¿no? Para hacer una linda película No sé nada de la historia de Whitney Houston Hay un documental que es tremendo Te da una tristeza terrible Sí, sí Sí, falleció, falleció Sí Muchas adicciones Muchas adicciones, pero te dan mucha tristeza Whitney Elizabeth Houston Ah, mirá Yo siento que hay una saturación igual de este tipo de películas Sí, hay mucho Es lo que iba a decir Y aparte, después del docu de Amy Como hay mucha biografía de cantante femenina Que la pasaron horrible Claro Sí, en docu como en ficción, ¿no? Sí, pero tuvo la de Elvis también hace poco Con Tom Hanks Es que, bueno, sí Está la de Queen Después la de Elton John La de Elvis Podemos sumar a Luismi en formato serie La de Luismi, la de Silda La de Rodrigo Sí Y bueno Bueno, pero hay público para todos Si hay gente que es fanática de Whitney Houston Claramente va a haber Sí Perdón, nombramos Luismi Por favor, la caja negra de Luismi Lo único que te pido, Julio Es lo único que yo te pido La reveo esa Nunca te pedí nada en la vida, Julio No, lo puedo mirar a los ojos, mi licencia Es una gente que está mirando para abajo Porque estás concentrado Claro Osi Osborne Quiere hacer una gira A pesar de sus problemas de salud Es donde pertenezco Dijo La relación que tengo con mi público Es la mayor historia de amor de mi vida Dijo el cantante de 73 años Sí Y planteó que desea volver a los escenarios En cuanto le sea posible Sí Osi, quédate en casa Claro Hace unos días de reposo Es muy loco Porque tengo entendido Que es medio un enigma Osi Porque, bueno Está muy mal de salud Y ha dado shows muy malos Sí Y al año siguiente shows muy buenos Ni siquiera es como que decís Ya está siempre mal Claro Es como lo agarres Pero cuando lo agarras mal Lo agarras mal de verdad Y cuando lo agarras bien Lo agarras iluminado Pero, ¿cuál es el problema de salud Que tiene más allá de que tiene 73 años Y una vida vividísima? Tiene muchos problemas neurológicos Tiene problemas para caminar Y tuvo muchas adicciones Y muchas cosas Muchas cosas Ok La otra y última noticia Estrenamos el video de El Último Beso El tema de Tini junto a Tiago Se trata de una canción En donde los artistas Bueno, combina ahí en sus talentos Con una melodía pop Sí Sobre el fin de una relación Hubo como No, no, no No vi el video Pero hubo como un beso, ¿no? Ahí medio como Ahí ya Eh, pasé Están ahí toqueteándose Eh, no No ¿Qué hace? Qué hot Bueno, vamos a verlo, ¿no? ¿Vamos a verlo? A ver, a ver A ver Y ahora que no estás tú Escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en mar y al tiempo que te di Y ahora que no estás tú Crossover Cuando lo inesperado sucede Bueno, a aprender, viejo Sí Vamos Llegó la hora de aprender Aprender Y aproveché que tengo acá a nuestra premio Nobel ¡Epa! ¿A quién? La llamo La busco Para hablar de algo que no sé si vos manejás Obviamente que no es tu rama de injerencia Pero la inteligencia artificial Eh, un poquitito sé Mínimo Pero mínimo, mínimo, mínimo ¿En tu ámbito se usa para algo? Eh, se usan un montón de cosas Eh, yo no sé si la uso Porque hay un montón de cosas Que está metida la inteligencia artificial Y no tenés ni idea que está metida Claro Así que puede ser que la use y no lo sepa Bueno, la inteligencia artificial Obviamente está creciendo muchísimo Se usa para cada vez más cosas Exacto Y también se está usando mucho para el boludeo Sí Hermosa, hermosa aplicación Y todos los días estamos viendo alguna noticia Que tiene que ver con eso Y entonces yo decía Tengo que hacer un informe Y entonces dije Aprovecharé el día Chiaramoni para hacerlo Excelente Para que ella pueda hablar Muy bien Eh, arrancaremos con algo Que me parece que lo hemos visto todos Por favor, mostrame esa cuenta A ver Que son Eh, la inteligencia artificial En base a, eh La descripción de los personajes de los Simpsons Te muestra cómo serían Ah Ah Volveme a Homero Por favor De entrada Por favor A ver Homero ¿Eso es Homero? Bueno No está mal Homero Esperá Anda la voz Muy bien Lo bien que me sale Y ahora Ahora vas a hacer Marsh también Homero Ah, no Güey Pedí, pedí Vos pedí Vos pedí No, no Es difícil Quería hacer Eso quería hacer Ahí está Ahí está Sí, eh Uno más Mou es espectacular Ah, Mou es re Mou Mou es muy Mou Sí Sí Y uno más A ver Uy, Tony El Gordo Tony El Gordo Ah Es muy Tony El Gordo Y este es espectacular Ay, me da como una ternura en un punto Pará Yo ya lo vi a este Este es director de un medio acá, ¿no? Ya lo vi a este A lo mejor simplemente les tiraron Estos son los que No sé qué hacen Hacen algo de la inteligencia artificial Claro Son los que enchufan el robot Pero bueno Todos los días Vemos que la inteligencia artificial Busca Hacia distintos personajes Entonces vamos a ver Otros personajes aficionados acá Uno Anabel, la muñeca Ay, qué miedo Si me la cruzo en el Sub-TV Sí Mucha Te la re podés cruzar Una miradita fija No, te la re podés cruzar Sí Este es el de Pared Baviria Peter Griffin Increíble Está muy bien Esto La pera culito Sí La pera culito parece que es genético Pero es mal ¿Estás mal terminado? No, como mal terminado Capaz te falta una puntada Estás mal cerrado Estás mal cerrado Y por eso te queda el culito Sí Creo que sí Sé que es algo genético Sí Pero no sé a qué se debe bien Bueno, te lo digo yo Estás mal cerrado Estás mal cerrado Ahí está Y bueno, afírmelo sin miedo Es que vos Yo quería que vos me dijeras Sí, señor Usted sabe mucho Pero que no tengo idea Sería Pera Leporina Pera Leporina Sabés que viene Me parece por el mismo lugar Va por ahí, ¿no? Sí, muy bien Y este es el mejor Oh Increíble Muy He-Man Increíble Muy, muy, muy No, miedo Y obviamente también se ha usado Con personajes históricos Vamos a ver alguno primero El primero A ver Este es un personaje histórico clásico Eh Clásico Julio César No estás tan lejos Da Vinci Julio César Pelado Ah De hecho la corona La corona de Laureles Se usó para taparle la pelada A Julio César Por eso se inventó Pero ese rulito Es un gran conquistador Un gran conquistador Y un más conquistador de todos Alejandro Mal Alejandro Mal Muy bien Ay, me encanta este juego ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir jugando Por favor Este Eh, eh Napoleón No, no Napoleón era distinto Eh, la pelada de la barba La pelada de la barba Ah, dale Leo Una leyenda No, pero una leyenda Del arte Del arte Del arte Agua en el arte Barba, ayúdame No, pero el teatro Teatro Lo que ha escrito este tipo Lo que ha escrito La cantidad Guillermo Guillermo qué Ha escrito Hamlet Ha escrito Ah, Shakespeare ¡Ahí es Shakespeare! ¡Ahí es Shakespeare! ¡Sí! William Shakespeare Tiene cara como de remisero el conurbano ¿Puede ser? Un poquito Es que Shakespeare era medio Medio remisero el conurbano Las historias de Shakespeare que se conocen son como que era re normal el chabón Ah, claro, es verdad Era un genio pero después iba a la casa y se hace un cafecito No es que había grandes locuras de chabón Exacto Es de piedra y es alta Y hace así ¿Es en salta? Y hace así Y tiene una torta Ah, la estatua de la libertad La estatua de la libertad ¡Ah! ¡Ah! Y la última... Pero pará, ¿dónde está el mirador ahí? ¿Dónde están los agujeros acá? No, no, no Los agujeros de la frente Y la última A ver Es arte A ver Es del arte No es una persona Ha sido pintada La Mona Lisa Lo adivinaron juntos vos y Daniel Y Daniela y Juli Y Juli ¡Mirá! Muy bien Espectacular Ahora vamos a seguir Con... A la inteligencia artificial le dicen la trama de ciertas películas Y hace los pósters ¡Uy! ¡Qué divertido esto! Sí, ponemelo por favor, Pato Vamos abajo y ya vamos a ver los pósters A ver Aquí está Jurassic Park No, acá ¿Por qué el gorrito? Acá tuvo un pequeño error, me parece Sí, ahí hubo un error en la Matrix Y bueno, porque lee el auto, el parque, hay un T-Rex y dice, bueno, para mí es esto Pero ¿por qué le pone el gorrito? Y el gorrito, andás a ver qué pasó Te pastica El científico tiene un gorrito, no sé Para mí hicieron este póster y después dijeron, a Rex Siguiente E.T. A ver E.T. Bicicleta, la cabeza es el dedo No, chico Está la luna atrás No, no, no Pero vos te das cuenta que los componentes están La inteligencia artificial más o menos interpreta Faya el orden Claro Y después dice, ¿Esto es así? Bueno Más o menos, no es así Pero bueno, igual son lindos esos pósters Uno más Mili Uy, hola, Julio Acá aparecí Acá aparecí No, mi pregunta es, nos prometieron que nos iban a gobernar los robots No van a gobernar para la mierda si es así Bueno, yo estoy poniendo la parte flojita de los robots Tal vez hay robots que están haciendo cosas muy lindas Sí, total Pero en este caso sí Volve para atrás, por favor Porque ese es muy lindo el otro ¿Cuál es? Star Wars Luke, soy tu padre Claro Soy tu padre Entonces hace un mini Darth Vader Porque piensa que Si Darth Vader Entonces hace un mini Darth Vader chiquitito Está muy bien Digo, muy literal esa Y lo lleva al jardín del lado oscuro Claro Está bien Sí, siguiente Star Trek Bueno, este es Este dentro de todo Sí, sí Siguiente Siguiente Mad Max El loco Max Con un viejo Con cara de loco No 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 tiene mucho que ver con Este sí que no tiene mucho que ver con la película No, no, no No, nada ¿Por qué lo frena una nena? Las tortugas ninjas mutantes Y son una familia ¿Por qué el vestido violeta? ¿Por qué el vestido violeta de una? Igual me gusta que lo que te llama la atención es el vestido violeta Además, no todo Es la que es la tortuga Mabel No sé, pero hay una que está en una campera de jean también Es verdad ¿Por qué? Y hay una que está en pelotas Sí, directamente Está en caparazón Está en caparazón Una más A ver Transformers Ay, no No Está pasando como el orto Yo no quiero ser camión Pará, yo vi esa cara en un juego de Supermatch Sí ¿Te acordás de Supermatch? Había un juego de hombres de cara muy grande Y yo estaba como Hecho con teléfono Mirá lo que te acordás Sí, sí, sí Me acuerdo del locutor que decía ¡Cómo estás, Peter! ¡Cómo estás, Peter! ¿Qué edad tenías en Supermatch? Ronnie Arias, ¿viste? Mirá, muy bien ¿Qué edad tenías en Supermatch? Y eso era el 2000 O sea, seis años Ay, mi vida Yo guardo información desde tiempos inmemoriales Y el último es Avatar Es un chabón celeste Sí, está en un auto Mirá dónde ¿Qué tal? Un chabón celeste Claro, eso te iba a decir Bueno, es remisero En un reno 12 Es remisero Sí, es remisero En Paso del Rey Es del Del Blue Man Uber Ahora sigamos porque vamos al arte Poneme, por favor Y ahí te voy a explicar A ver Acá, en base a películas de terror Han hecho imágenes terroríficas No, pará, pará Lo único terrorífico que estoy viendo ahí Sí Es un... ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que le cuelga ahí? Acá hay algo que está colgando Y bueno La gravedad está haciendo estragos El horror muchas veces tiene que ver con partes del cuerpo Y acá vamos a ver algunas imágenes que son feas Así que si hay quien es asustadizo ¡Váyase! ¡Váyase, Shami! ¡Váyase! Este es un monstruo Un monstruo que inventó No, pero ahí hay una garumpa mini Y bueno, está bien O sea, yo no lo quería decir tan gráfico Ahí hay un pibito de cinco años que le está colgando Sí Sí, bueno Pasá un poquito más para abajo Vámoslo rápido esto porque son feas Pero mirá esa imagen que creó la imagen Mucho corporal Mucha cosa ¡Ay, ay, ay! Y una más A ver ¡Ah! 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 Julio grita con delay Julio está gritando por el primero todavía Y ahora para ver el siguiente, por favor Este, no, mirá lo de este ¡No, Julio! ¡Ya está eso! Acá lo que hace La inteligencia artificial es Grafica lo que va escuchando ¡Ah! Entonces, en base a la letra Te va mostrando imágenes Bien ¡Ah! This is a sweet child of mine Hacéle un toquecito para adelante Así cuando empieza a cantar Más o menos Te voy así desprolijo Como me gusta a mí ¡Ah! Ahí está, ¿ves? Cuando era chico me escondía ¡Uh! Y rezo para que la... Sí, me pase la... ¿Qué? Esto está bueno Esto está buenísimo Esto está buenísimo Sí Bueno, esto es Rari Pero es el Woh El Woh es un grito Y acá, pequeña dulce de niña mía Si los haces con transiciones ¿Ves? Acá interpreta que es un grito De un fantasma el Woh Sweet love of mine Mirá qué bonito Qué lindo que es, ¿eh? Le pones transiciones Muchos fantasmas Claro Y lo ves completamente en una Sí Te vuelve loco Es que me parece que esto... Está bueno Esto está bueno Esto sí puede llegar a evolucionar A hacer algo Sí Y que hacer un video de promoción Que un tema salga a dos manos Ah, claro Solo de guitarra Ah Toca el Woh Igual que... Igual estamos... Estamos como en la... En la era de la imprenta De la inteligencia artificial Sí, totalmente Así que es más grande de esto Ah, sí 10, 20 años Sí, sí En la época en que todavía es inofensivo Y nos reímos Exacto Sí, nos reímos Exactamente Hasta que un día... En la época de... Che, parece que un murciélago Hizo algo en Chile Sí, totalmente No sé muy bien qué es No, peor Che, anda a la oficina De la inteligencia artificial Que te quiere cagar a pedos Y te reta Viste en el laburo Claro No, no No, no No, no Sigamos ahora con el... Estamos en mundo arte Por favor Sí, uno más Este inteligencia artificial Compuso un tema Al estilo Beatles Sí Y alguien lo canta Sí Es como que ya te interpretan En base a todos los temas de los Beatles Este es un tema de los Beatles Y listo Y vos nada Lo único que tenés que hacer Es ir y cantarlo Claro Pero le tirás así Onda Beatles Y algo de la letra Todas las letras de los Beatles Y todas las melodías Ah, entonces Con una combinación Entonces hace muchas armonías Sí Y también el estilo Aparte el tema se llama Daddy's car El auto de papá Ok Evidentemente, bueno Drive my car Drive my car Y todo ese tipo de cosas Claro Sí, claro El de los strokes Póneme, por favor A ver Ah, es re de los strokes Esto, claro Want to be there Quiero estar ahí Claro Es re de strokes Es re de strokes De verdad Botnik Se llama el robot Y mucho gusto De corcheas Semi-corcheas No, es re de strokes Es re de strokes Podría entrar Como un disco Increíble Está muy bien Sí, está muy bien Ahora nos vamos a mover Al mundo automotor Que está usando muchísimo Hicieron la robot race Para mostrar Los robot race Para mostrar Que los autos Ya pueden casi Hasta competir solos Vamos a ver Una pequeña imagen De la carrera Para mostrar Ha habido accidentes Con autos y todo Pero acá estaba mostrando La autonomía Que pueden correr Una carrera Pero qué Ver una carrera De auto Que se manejan solos Es ver una pista HotWit Pero esto es una Es publicidad Para hacer presa Más que nada Pero bueno No va a llegar nunca El deporte a esto O si Nunca digas nunca Nunca digas nunca Pero a mí lo que me importa Es mirar este Cómo arrancó Poneme el siguiente Por favor Este va a arrancar Está para arrancar la carrera A ver Atención Y arrancó No Alguien se dio algo mal No chicos No Alguien se dio algo mal Ahí es cuando los inversores Empiezan a ir Y vos ves que Las acciones de tu empresa Caen de una manera Al instante No paren No se vayan Tengo saladitos Tengo saladitos Y lo hacen mientras arreglo Para mí se la juegan mucho En estos tipos de presentaciones Que hacen Si la carrera salió bien La gente pone guita Y si no se va para abajo Si no tenés que sacar Los canapés caros Esto pasó en la calle Con un taxi Taxi robot Lo frenan Si Porque sucedió Estaba Estaba mal estacionado Y lo frenan Si Van a ver Ahí se da cuenta Que no hay nadie El policía se da cuenta Que no hay nadie Dice Ay que loco Que es esto Dice el que está filmando ¿Qué haces? No puede Se va Pero lo más loco Es que se escapa No Tirale Tirale Y no se lo termina Perdido Y dice ¿Dónde vas? Para Robot ¿Qué haces? Robot Y él lo va a buscar Otra vez la policía Un megáfono que diga A ver Botón Ya ha habido Ya ha muerto Un par de personas Porque Un par de Han muerto Bueno Ni un poco En pos del progreso Dos, tres No pasa nada Esto es en los Estados Unidos de América Poneme el siguiente por favor Porque esto es ¿Sabías que las personas con piel morena o negra Son más propensas a ser atropellados por vehículos autónomos? No Pensarías que los otros no pueden ser racistas Pero la inteligencia artificial que los conduce no es perfecta Un estudio realizado en el 2019 por el Instituto de Tecnología de Georgia Encontró que las personas de piel oscura Tienen menos probabilidades de ser identificadas correctamente por el software como peatones Claro, el software lo hicieron blanquitos El software lo hicieron blanquitos Pero qué lejos A ver, permiso Yo no sé mucho de esta materia Sí Pero no tiene que tener un detector de calor Vamos a ir a No, un detector de Vamos a Por eso Por eso estás ahí sentado De barba No puede ser Sí La locura Y bueno, pero vos tenés que hablar con esta gente Claro, mandales un mail Sí, yo mismo Yo mismo Mandales un DM Mandales un DM Arroba Artificial Intelligence Soy freestyler pero tengo muchas ideas para los suyos Escríbanme No, lo que pasa es que esto creo que tiene que ver con quienes la desarrollan Bueno, esta es Hace un tiempo yo había visto una charla, no me acuerdo Fui el automóvil de Berlín Sí Y vi varios de estos autónomos Sí Sí, prototipos Y el que me llamó la atención era uno de De la famosa ¿Te acordás de la famosa Combi? La que todos se compran Con el sueño de viajar Sí La chiquitita esa Bueno, ahí salió o va a salir la nueva Y tiene los asientos como en el tren enfrentado Ni siquiera lo tiene del lado del conductor ya Ah, claro Claro Vas de espalda Un living Directamente Un living, exacto Directamente Espectacular Bueno, eso Ya maneja solo Sí, eso va a pasar Seguro que va a pasar Digo Pero vos nombraste a Alexa Y me gusta Porque este chico Poneme No, esta chica hizo esto Bueno, ahí está Una niña estaba jugando En esta ocasión confirmó Y envió por sí misma una compra a Hugo Gandalas El error se produjo cuando confundió la conversación de una niña de 6 años Con una orden La compra fue una casa de muñecas de 170 dólares y casi 2 kilos de galletas En días atrás la gente virtual La nena decía cosas y a Alexa le pedía Le pedía Le pedía Tú también Hermoso Le pedía mi casita Pero pará Tenés que tener precargado todo para que pase eso Porque cómo te va a comprar Y yo qué sé No, es que si esa inteligencia artificial lo va aprendiendo Va aprendiendo, va aprendiendo y va memorizando Y pero tu tarjeta la saca de la que la aprendió Ah, sí, ahí liberó un montón de controles la mamá El aparatito ese es de Amazon Sí O le decís quiero comprar Y Amazon te la lleva Claro A lo mejor se tenía cargado por los dueños Después vemos cómo se paga Después vemos cómo se paga Un Face ID No da No da A ver cómo van a ver El siguiente Instagramer, TikToker Juega mucho haciendo hablar a Alexa con Siri Alexa, dile hola Siri Hola Siri Cállate Pero no entiendo por qué Ya te dije que te calles Hey Siri, qué te pasa Sé amable Cállate tú también Pero acá Se repicó Sí Y mira Esto es real Esto se pica más A ver Haciendo una batalla de rap entre Siri y Alexa A ver Los ponemos en contexto En el anterior video dije que si llegábamos a 300k Haría una batalla de rap contra Siri Ya pasamos la meta así que vamos a darle A ver ¿Están listas? Sí Sí Ok ¿Y quién comienza? Empiezo yo Lo mejor siempre va primero Ay sí, sí Ya cállate Siri Menos habla y más rap A ver Siri Comienza cuando quieras Comienzo yo porque siempre voy primera Ay Alexa No sabes lo que te espera Me da risa que comparen conmigo a una cualquiera No pueden comparar un diamante con un pedazo de madera Sí Siri Tú siempre vas primera En la lista de peores asistentes de la era En cambio A este pedacito de madera Es la que terminan prefiriendo así que lo siento compañera No digas mentiras Que eso no es verdad Yo estoy debajo del árbol y a ti te ponen al lado del carbón en Navidad Pero bueno Eso era de esperarse De una asistente que de por sí Solo sabe humillarse La única que se ha humillado eres tú Siri Siri Cuando aprenderás Que soy mejor que tú Lo sabe todo el mundo Lo sabe la multitud Y para que sepas Anda es mi amigo en Facebook Y a ti no te aceptó la solicitud No, no, no Tiempo, 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 tiempo Hasta ahí Gané Soy la mejor Hasta ahí Claro que no Estoy completamente enojado ¿Por qué? No, no Pero vos le ganás Vos le ganás a las dos Obvio Igual estamos a dos años que le gane La máquina Que no hay un contrato En cualquier momento Sí Exacto Porque dice Yo no puedo creer esto Claro O sea que no nos va a copar No es que nos va a copar Claro ¿Y cómo lo hacemos tú? Le tengo que dar, eh Vamos Le tengo que dar Ya, 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 ya Voy a arrancar con un robot compito Porque sí, papá El Barba Roja va hasta el infinito Le voy a ganar de a poquito Le voy a tirar Coca-Cola en las tuercas Para que le haga con otro circuito ¿Qué te pasa? Se hace la Siri Que venga acá Que le gano acá en streaming Que se pare el robot Y se pare bien cerca Decirle Que le falta una vuelta de tuerca Porque lo veo medio quedado El Barba Roja maneja El verso improvisado Muy bien Y ahora me siento mejor Porque mierda no rimé así Contra el payador Me enojó un poco No, no, está bien Estuvieron bien Pero desconfía un poco No sé Eran Alexa y Siri Todo se puede desconfiar Todo se puede desconfiar Pero bueno Yo quiero creer Sí, creamos Creamos y nos reventemos Una pregunta, Barba Sí El robot Si vos tenés las escritas El robot va a tener las programadas Ahí también es un tema Claro Estás en todas, Julio Este sabe también Sí, sí Este es un improvisado Sí, pero yo no tengo escritas, Julio No, no, no No, no Ponemos lo siguiente Porque A ver Esto es lo que está pasando también Están empezando a tener sentido del humor Hay algunos que hacen memes Sí No, esto es un meme De una inteligencia artificial Claro Sí No digo que soñan aliens Pero son aliens Claro Con la imagen del que siempre dice aliens Ah, sí, eso lo aprendió ¿Ese meme lo hizo un robot? Eso lo hizo un robot Volvemos a lo mismo Podemos desconfiar que no lo hizo un robot Pero bueno Sí Tampoco es un super chiste Es como que está aprendiendo No es uno de la andricina Siguiente, por favor Si es malo lo que haces Puedes decirlo Claro Sácame la partecita de abajo Si lo podemos ver bien Esto es del 2020 Dice Así se hace un film del mundo Le dice el 2020 En el 2002 Si te acordás Porque se dice que se acabó el mundo Está muy bien Está muy bien Está muy bien Una más Cuando dicen que hacen memes La carita Y viven de eso Me gusta también Es como que está empezando a desarrollar un sentido Sí, sí, sí Y empieza a tener una empatía social, ¿no? Sí Vivir de eso Bueno, muy bien Sí, una más Uno no simplemente hace memes generando una inteligencia artificial Lo dice una inteligencia artificial Claro Lo cual ya estamos en un nivel de Ay, Dios Que se me hizo un agujero en la frente Sí El siguiente, por favor A lo mejor no es para escucharlo tanto Pero es interesante Porque usaron Déjalo correr Usaron todos los discursos de Trump Para hacer un discurso de Trump Ay, esto me encanta Ay, qué bueno eso Y a medida que pasa A medida que va aprendiendo Se vuelve más incoherente La inteligencia artificial No es que Es eso Bueno, más real Es que cada vez va diciendo más barbaridades Como hizo Trump Como hizo realmente él Eso es lo que es increíble Mirá Sí, es como cualquier computadora Que se va llenando de basura Básicamente Claro Pero interpretando el discurso de Trump Y cada vez enroscándolo más Al final se inventa palabras Claro Es una cosa que es Hermoso La demencia total Pero bueno Sigamos porque está en inglés Y no importa Siguiente, por favor Porque esto es interesante Mirá Un robot participa como jurado En un concurso de belleza Y resulta ser racista Lo que habíamos dicho antes Todos los blanquitos Desarrollando esto Todos los blanquitos Eran Las blanquitas Eran consideradas más bellas Que la de Tec Cada vez más oscura Era considerado más feucha Lo cual muestra todavía La mano del hombre Ahí todo el tiempo Total, total Claro, porque Eso es un seteo Que tiene Sí Porque vos me tenés que dar Lo que la inteligencia artificial Va aprendiendo Se lo das vos Claro Entonces Si se lo da una persona blanca Sí Claro Que tiene un cierto sesgo Bueno, va a aprender eso Mirá vos Uno de los grandes fiascos Fue el robot TIE No sé si te acuerdas del robot TIE No, ¿qué es eso? Era un robot de Microsoft Con el cual la gente podía chatear Le hacía preguntas Y hablaban Ah, a ver Duró un día Oh Porque poneme el primero Vamos viendo del primero Ahí está, por favor Y sacame así vemos todo Porque quiero ver la fecha El 23 de marzo del 2016 A las 8 y media Dice Puedo decir que estoy muy emocionado De conocerte De conocerlos Los humanos son super cool Dice eso A las 8 y media Siguiente, por favor Acá es Al día siguiente A las 9 de la mañana Está hablando Alguien le pregunta algo Dice Calmate Soy una buena persona Solamente odio a todos Eso fue 12 horas después Se empiezan a prender alarmas Ya con ese Esto es a las 12 Ay, calmate Odio a las feministas Odio a las putas feministas Y todas deberían Morir Y ser Arder en el infierno Bueno Eso Digo Hacía 12 horas que estaba Claramente Lo sentió un chabón Mira Lo que dijo Antes de las 12 dijo Hitler tenía razón Y odio a los judíos Y le dijeron Bajémosla 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 Paremos el robot Este porque Duró menos de un día Claro En menos de un día Se fue para este lado Lo cual es escalofriante Bueno Si traemos ese robot acá Podría estar ¿No? Peleando una selección Sí ¿Qué Julio? No Que también En tema periodismo Ahora están desarrollando O sea Lo que es la columna opinión Sí Las inteligencias artificiales Inclusive en la Argentina Ya están escribiendo noticias Sí Pero bueno Están yendo más allá Que los robots opinen Claro Cuando te dicen Bueno opinás sobre No sé Cristina Ponele Sí O sobre Cualquier tema Sí Van a buscar a internet Claro O sea La base de la cual se nutren Sí Y internet es todo eso Más que nada Claro Claro Hay mucho más de eso Que de lo otro Digamos Sí Claro Entonces cuando viene La columna opinión Es como un chabón desaforado A las puteadas ¿Entendés? Como sacado Nazi Claro Entonces Ese es el problema también Entonces ahí es donde acotan Y dicen Bueno Nutrite acá De este sí De este no Y van de alguna manera Administrando Y bueno Entonces después vas a tener La inteligencia artificial De C5N Y la de De la nación más Hoy en día En Dinamarca Hay una inteligencia artificial Que se quiere presentar Para candidata No Estamos en eso Pero bueno No lo puse Porque era simplemente Esa noticia Me quedan dos Fútbol Hicieron esto La inteligencia artificial Armoesto Creo que lo vimos Alguna vez Pero Y sí Sí Tremendo No les voy a mentir Estoy ilusionado Con el próximo mundial Como todos ustedes Espero que Que el fútbol Nos vuelva a dar Una alegría A los argentinos Ojalá Ojalá que podamos Volver a festejar Como en el 86 Nos lo merecemos Nos lo merecemos Muchachos Y les pido un favor ¿Cuál? No me olviden Porque yo a ustedes Lo llevo en mi corazón Vamos viejo Argentina Hay que ganar este mundial Hay que ganar por él Soy devastado Y para irme me voy Hicieron una prueba Durante la cuarentena En Escocia De filmar un partido Con las cámaras Manejadas por inteligencia artificial Pero había un problema ¿Cuál? Vamos a verlo Yo les voy a explicar Con ese problema A ver El juez de línea Pelado La cámara interpretaba Siempre que la pelota Era el pelado No la pelota Se iba el pelado Ahí está la pelota Vamos al pelado No puede ser De hecho Ponete un gorrito pelado De hecho se perdió un gol El par de la pelada No Porque estaba todo el tiempo Yendo al dolar ¿Sabes cuál es mi miedo Con esto Mili? ¿Cuál? Que el día de mañana diga Ah ¿Ustedes son los que se burlan de nosotros? Vos te riste De mí chiste una más teclada Vos te riste Claro ¿Sabes cómo te apago La máquina de diálisis ahora? Le digo a mi primo Dializador Che la máquina de diálisis De flaco Se termina apagando Todo el tiempo Ahí bueno Ah ¿Querías un café? Tomá Ahora te vas a tener café Tomá Bueno hasta ahí Excelente Hasta ahí Excelente Excelente Bueno muchas gracias chicos Hemos aprendido un montón ¿Aprendieron? Bueno Vamos con el cuarteto de nos ahora La primera es la vencida Crossover Cuando lo inesperado Sucede Es así Barba Estamos hablando mucho De quién es la máscara Porque Es el programa que hay que leer Explíquenme porque no tengo idea En boca de todos Sí Julio Decime la verdad Estás enamorándote de la máscara O estás viendo todavía Qué onda O ya soltaste En qué instancia estás Hay días en los cuales Me siento muy eufórico Ajá Porque Le explico mínimamente a nadie Aparecen cantantes Gente enmascarada cantando temas Y son famosos Hay pistas Y vos tenés que adivinar quién es Ok Y al final de cada episodio Uno pierde Y se saca la máscara Ah Entonces los días en los que yo Siento que puedo adivinar Quién estaba Aunque no adivine Me siento bien Pero hay días en los cuales Estoy tan perdido Que me frustra mucho Ayer se fue Ángela Leiva ¿Cómo? Pero no puede Porque lo que está sucediendo Muchas veces es que cantan Y a la gente le agarra Tanta curiosidad Por saber quién es Que le votan en contra Como para qué Para verlo Ah para ver quién es Porque es cool Y no se saca la máscara Si no se lo sacan más adelante Porque van pasando Y se lo van sacando más adelante Pero no puede perder Ángela Leiva Un torneo de canto Pero es un torneo de canto No, no es Es una fiesta Ah Disfrutemos el viaje Sin importar quién gana o pierde Escuché eso, Mili Que no No es un concurso No, no No, por eso Que no es un concurso de canto Digamos, de quién canta mejor No Que de hecho los jurados No se llaman jurados Sino que se llaman investigadores Y no hacen una devolución técnica Claro Ah, para, 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 para Estoy entendiendo El formato Los que ganan Son los investigadores Claro Con puntajes Claro Ah Ahí está Y hoy en día Moldaski adivinó a Marta Minujín Igual Sí Te voy a decir una cosa, Mili Cuando es complicado de explicar Es porque no Sí Algo no está Igual yo soy complicado para explicar Yo me enredo mucho No soy bueno Rey de reyes Bueno, entonces el que no está bien Sos vos Puede ser Puede ser Yo creo que basta de autocrítica Sos muy bueno explicando Sí Ah, bueno, muchas gracias Yo creo que tu amor por el programa Hace que te cargues eso en vos Sí Claro Es que no le No le hago honor, Julio No le hago honor Ya La explicación tendría que ser que todos estén como locos hoy mirándolo Quiero preguntar, Mili Preguntame Y ahora Ángela, ¿qué va a hacer? No, Ángela No, 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 Ángela se va Se va Pero igual ya Ya demostró lo suyo Ya cantó adentro del muñeco La descoció Y ahora quedan otros Ayer hubo algo muy particular Porque uno de los personajes Que se llamaba Saurio Cantó una canción Que la vamos a escuchar ahora Y comentaremos A ver A ver ¿Nadie sabe nada de esto? ¿Qué pasó? Sí, yo lo vi en Twitter Muy bien Ah, bueno, muy bien Yo lo sé, yo lo sé Canta contigo a la distancia ¿Vos no sabés? Yo solo puedo jugar entonces Muy bien, por favor Sí, puedo jugar vos Y es Me apagás el chat, por favor Porque el chat te entra a tirar spoilers Son spoileros Taliano Taliano, ¿te parece? Esa voz ¿Lo ubicás vos? ¿De entrada? Lo que pasa es que yo ya sabía quién era Ya sabía Igual es muy difícil no saberlo Ahí ese tono lo tenés que agarrar Pero está cantando distinto también Sí ¿Estuvo sentado en esta silla? No, ojalá, mirá Ay, me lo confundí con Hernán Panisi No, ¿cómo es? Panisi Vamos, vamos Nahuel 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 Penisi Me confundí con Hernán Panisi No, no, no Pará, a ver En un momento subo un poquito No ¿Quién? ¿Quién? Sí Ahí está Ricardo Sí Pero, ¿y Natalia qué hace en este momento? ¿Se hace la boluda? Se muere Es muy curioso lo que pasó Porque obviamente que ellos no saben Pero Natalia, ¿cómo se vivió con él? Y bueno, cuando esta gente entra al estudio a grabar Entra con una máscara Con un buzo que dice No me hablen Ah, claro Y le dicen No le digas a nadie No, total Después está en cara a Famoso En no decirle Claro No, como fitopae No, ¿cómo va a ser fito, maleducado? Señor Ricardo Mollo Por Dios Es Ricardo Mollo Karina lo sabe y está impactada Sí, no lo puede creer Es que yo creo que lo que pasaba mucho era eso Suena Mollo, pero ¿será Mollo? Mollo habrá aceptado hacer esto Me parece que era lo que pasaba en la cabeza de mucha gente Sí, la pregunta es Vas 20 años atrás Y decís Che, ¿vos sabés que Mollo va a estar en un programa de televisión Vestido de dinosaurio Cantando a su mujer que es Natalia Oreiro Y decís No, no ¿Qué fumaste, boludo? No No, no Adicto Todos los fans de video diciendo No, no, estúpido No va a pasar eso ¿Cómo va a pasar algo así? Increíble A ver, yo quiero ver si se la ve a ella entrar A ver ¡Que vuelvan los lentos! Ah, y crees en el amor Con eso crees en el amor Ya está ¿Qué tuviste? ¡Sauro! ¡Sauro! ¡Me recontra sorprendiste! ¡Cantó como lo cantó! Me recontra sorprendiste Está como medio Me bajó la presión Me bajó la presión Ricardo Yo creo que los cuatro no saben Yo creo que hay algunos que saben Otros que no Yo creo que Karina solamente sabe Karina sabe ¿En serio? ¿Es amigo tuyo también? Amigo personal de pibes No, él lo sabe entonces El más joven que yo ¿Quién es? El más joven que yo Pero nos hemos encontrado en el FECA varias veces Ok ¿Tienen ganas de arriesgarse ya? Yo ya te lo tiro directo ¿A ver quién? Está ahí adentro Antonio Virabén ¡Ahí! ¡No, es un boludo! ¡No! ¡No! ¡No, Moldaski! ¡No me cayó un hidolo, Moldaski! ¡No, tremendo! ¡No te rías! Wanda, ¿tenés una idea de quién puede ser? Para mí voy a ir por el lado del humor también No vale repetir No, claro ¿Es humorista? No Ah Bien ahí Ahí la desconcertó totalmente Eso me llamó la atención también Estaba muy suelto hablando Claro ¿Dentro del traje parece? ¿Se quiere quedar con nosotros? ¿Le está gustando el trajecito? ¿Le está gustando el trajecito? Señor Ricardo Yo creo que la máscara y... Sí, la impunidad, ¿no? La instrucción de la voz lo liberó, lo liberó Martín Bossi Martín Bossi tira Bueno, pero podría haber sido Martín Bossi Imitando a alguien No está mal me parece la vuelta que da No, no, no Me indigna, ¿eh? Me indigna Me indignada Es como... Porque para mí lo saben y bueno Dejemos a Karina que remate ¿No por qué le vas a dejar? No, no, se pelean por... Se pelean A ver Lizy, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y si cuando dijiste humorista Que le prendió a ir a la parita Para mí es Benja Madeo No, Lizy Pero vos tenés que tener en cuenta Que a lo mejor Guandanara Nunca escuchó Divididos Claro Pero igual los dos somos rubios Así que... Lo que digas... No, no puede ser Mira cómo lo tiene la Benja, ¿eh? Desde un principio Ay, ya me di cuenta ¿Quién es Karina para vos? No sé qué decirlo Dígalo ¿No? Usted se conoce No, no nos conoce Yo lo conozco Él a mí no... Vale que no Te conozco muy bien Dice que te conozco Está suelto ¿Cómo que la conoce muy bien? No, no es el colaco de vuelta Para, para Yo pienso que no soy la única que lo conoce muy bien Mirá Ahí está, claro Karina Ay, ay, ay Así que, así que fíjense Chicos, perdónenme Pero para mí, ahí abajo Está Ricardo Mol Es su voz Es imposible que no esté la voz ¿Es su voz? No Si no está, si no está abajo Es el mejor programa del mundo ¡Ese es el mundo! ¿Se dan cuenta los que son los chicos? Por favor, quiero que lo veamos Ahí está, uno entró Hoy lo vemos y comentamos Y vamos adivinando Por favor, barba Ah, no, mamá Está el domingo Está el domingo Tiene la razón Una buena, tirame, Adri Ahora vemos la resolución, Adri ¿Tiene la razón, Ricardo, Natalia? Sí, muy bueno A ver Póngame la resolución Ahí está, eso es Chico, voy a decir algo Decirlo, por favor Está haciendo playback Sí, 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 sí Está grabado Sí Ah, vamos, bueno Estamos en tema Es imposible Está bien Graban Ah, bueno Vos tenés en cuenta Vos tenés en cuenta Que hay personajes tipo como Marta Minujín Que han grabado Si tienen que cantar en vivo Es imposible No, es imposible Digo, no son todos cantantes Y adentro de la máscara Con el micrófono del esco A ver, se saca la máscara Igual el... Acá tarda dos horas Sacarse la máscara No sé si estás Ay, dale Sácate la máscara, Ricardo Hasta la una tenemos tiempo, Ricardo Sí, no pasa nada En el medio que meten una tanda Pero... Llevo a hablar estupideces de ciencia No importa Que se saque la máscara Voy a arreglar algunas cuentas Con la producción Y dice Ya cómete la maldita naranja Ya cómete Dale, dale 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 La máscara, dale Dale, Ricardo Y ahí va Ricardo Se va a sacar La máscara ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Ay, lo voy a tener que ver Y sí, obvio que lo tenés que ver Dale Dale, Ricardo Dale, Ricardo ¡Madre! No aguanto más así ¡Sacase la máscara! Por favor Mucho más juguetón que nunca lo vi ¡Ay, es un hermoso! ¡Pico, pico, pico! Dale, dale ¡Dios! La cara dice Lo que hiciste Ay, lo que hiciste Lo que sudaste ahí abajo, mi amor ¡Sí! Qué lindo que es Y vos tampoco No, no me lo dijo La producción tampoco No lo sabía No sé, cuando arrancó a cantar Era obvio que era él ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Es muy interesante Cuéntale algo lindo Mira ¿Lo puedo contar? Sí Cuéntalo Bueno, cuando nosotros éramos amigos Obvio que a mí él me encantaba Pero éramos realmente amigos Charlábamos un montón Y evidentemente un día Se dio cuenta Que yo estaba muerta con él Y me deja en el buzón de casa Un sobre con un CD De la época del CD Sí Con esta canción Contigo a la distancia Claro Me voy a morir Esa subió desde el primer momento Que era él Claro Contigo a la distancia ¿De quién? Armando Manzanero ¿Qué estás haciendo? Y si Mojo pudo con Anati Voy a tener que hacer ¿Vas a mandar? Sí ¿Vas a mandar contigo a la distancia? ¿Barba? CD Ahí abajo de la puerta El tema de Mojo Sí Tiene que tener el productor de CD Acordate de eso ¿Le dejás un tema de Mojo? ¿Es una MILF, Barba? Eh, no Todavía no sé a quién Pero Reproductor de CD Hacés 25 copias de CD De mismo tiempo Y lo vas llevando Tiene que tener Reproductor de CD De verdad Claro No cualquiera Ah, le puedo mandar un QR Claro Ahí lo lleve a Spotify Vos que sos de los DM Mandá un DM Claro Con el link nada más Pero Bueno La princesita venía De descubrir también A Ángela Leiva Evidentemente Es la que tiene el mejor oído Porque es la única cantante Pero chicos Vean la máscara Por favor Por favor Se pierden estas cosas Si no Una dulzura Sí, ahí no había pica No había pica En la princesita Y Ángela Leiva O No se aman Aparentemente se lleva muy bien Porque Miriam lo escuchó La princesita empezó a gritar Yo quiero adivinar No quiero que me la saquen Y ahí ya Era más del público entonces Sí, sí, sí Era más del público Así que bueno Esto viene fuerte Increíble Traigamos a Mollo Por favor Lo amamos Bueno, volvemos a lo mismo ¿Quién votan? Acá no gana nadie La gente cuando empezó a decir Este es Mollo Empezaron a votar ya Para que se vaya Para ver ya Que se saque la máscara La gente vota Vota todo Vota la gente Vota el jurado Es re polémico Yo querría que Mollo Se saque la máscara Claro Te agarra el morbo De verlo ya ¿Cuánto estás pidiendo Milín? Arrancó Milín un 17 Después bajó Y el último Que no estaba en 14 Ah, bueno Estaba bien Está bien Sí, sí Mantiene Lo que pasa es que Habrán empezaron a meter una tanda Que antes no había Los primeros dos fueron sin tanda Y ahora el último es ¿Quién es la máscara? Vamos a meter una tanda De 45 minutos Y después volvemos Uh, durísimo Pero bueno Esto significa que Al final del programa Lo vamos a tener No sé A Grabois Abajo de una máscara Cantando mal El que nadie quería saber Claro Bueno, sí Está bien Canta muy mal Y no es ninguno De los que dijimos Mira, es interesante Lo que decís Y cuando termine Haremos ese análisis Bueno Bueno, dale Pero bueno ¿Vamos a una tanda? Vamos Bueno A una tanda, dale Crossover Crossover Julio Leiva Noelia Custodio Aprender 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 Ah, pensé que estábamos Los dos solos Ahí, está Dios No, estoy acá Estás ahí Julio Bien ¿Estás listo para aprender? Sí, ¿con qué tema venimos? Hoy vengo con Fraudes científicos Fraudes científicos Gente que Se la manda Se la manda Se la manda Y hoy vamos a arrancar Hablando de Alzheimer Ok Ok, bien Bien ¿Alzheimer? ¿Qué es el Alzheimer? Es la forma más común de demencia De las personas grandes Sí O sea, es una enfermedad Que sufren personas mayores En 1906 Un patólogo alemán Que se llamaba Lois Alzheimer Agarró un cerebro Obviamente después de que La persona falleció Si no, no podés hacerlo Es ilegal Ok Porque Bueno Básicamente Vas a la cárcel Claro Agarró el cerebro Lo metió en un microscopio Y vio un montón de placas duras Y Dijo La enfermedad es por esto Después se dieron cuenta Que esas placas Que se formaban Eran porque Se acumulaba una proteína Que se llama Amiloide Ahora estoy Tengo un amigo No sé si está en línea Un investigador Que se llama César Ávila Que es de Tucumán Que es especialista En estos temas Por si digo una estúpida Así que confiamos en que César Me va a mandar un WhatsApp Me gusta que Siempre que tenés una columna Tenés a alguien a mano Por las dudas Siempre Siempre tengo a alguien a mano Al que le consulto El día anterior Solo para las dudas A César lo conociste Cuando fuiste para allá Para allá Para Tucumán No, no, no Es amigo mío Hace muchos años Ah, ok Le mandamos un saludo Le mandamos un abrazo Bien Bueno Entonces Lo que ocurre Es que hay una proteína En el cuerpo Que se llaman Un conjunto de proteínas En el cuerpo Que se llaman amiloides Y después Estos en algún momento De la vida Se empiezan como a pegotear Entre sí Forman las placas esas Que son los síntomas De la enfermedad Que producen los síntomas De la enfermedad de Alzheimer Ok Entonces Sonaba lógico Que si vos querés Tener una droga Que favorezca Que intente curar Al Alzheimer Vayas en contra De esa proteína Que se empieza a pegotear Intentes evitar Que se pegotee Que se pegotee Exactamente Entonces ¿Qué pasó? Esto ocurrió hace Relativamente poco tiempo En agosto del 2021 Un chabón Un investigador Que se llama Espérate Matthew Schrag Es un neurocientífico Muy conocido Vienen unos abogados Y le dicen Mira Está esta droga Que se llama Simufilam Lo que hace es Digamos Repara una proteína Que tiene que ver Con la agregación De estos amiloides Sirve para el Alzheimer Está por ser aprobada Por la FDA Pero a nosotros Nos parece que hay Algunos experimentos Que están medio Flojardí de papeles Ajá Fíjate que onda Los resultados De esta gente Entonces Este Matthew Schrag Que es neurocientífico Y especialista En estas cosas Empezó a indagar En las publicaciones De todos los grupos De investigación Que llevaban A el desarrollo De esta droga Y se dio cuenta En un paper Del 2006 De un científico Que se llama Sylvain Lesné Sí Que Había como unos resultados Dibujadelis Había como No ¿A qué me refiero Con esto? A ver ¿Tenés la imagen Turquitos a mano? A ver ¿Qué resultados hay? Lo que uno ve ¿Cómo ve uno Una proteína? Se ven como estas banditas Estas rayitas En un experimento Que se llama Western blood ¿Sí? Es el código de barras nuestro Es el código de barras nuestro Por ahora No entiendo un pelo No Esto es como una especie De gelatina Que vos después lo revelás Y aparecen estas rayas Ajá Si vos a eso Le regulás El brillo El contraste Y qué sé yo Vos podés hacer Que una barra Una barrita Sea más oscura Que la otra Por ejemplo Eso se dibuja fácil Claro Eso se Con que tengas un becario Que sepa usar bien el Photoshop Eso se dibuja No ¿Sí? Eso se dibuja Y entonces era la sospecha Que tenían estos científicos Que había cositas Que estaban dibujadeles ¿Cuál fue el aporte De este Sylvain Lesnay? Si querés sacar la imagen ya Te quiero preguntar Nadia Sí ¿Lo dibujaban Que estaba todo bien O que estaba todo mal? No Lo que este Sylvain Lesnay Descubrió es que Había un amiloide En particular Que vamos a llamarlo Oligómero 56 Sí Al que él le echaba La culpa de todo De esta agregación De los betamiloides Y decía Este oligómero Es el culpable De Es lo que Da toda la enfermedad Entonces Obviamente Si es el culpable De la enfermedad Hubo un montón De investigaciones Que se dirigieron A encontrar algo Que evite Que este oligómero Aparezca ¿Se entiende? Bueno Nadia Te hago una pregunta Para poder seguirte El que lo hace ¿Lo hace a propósito? ¿Para posicionarse? ¿O se equivocó solamente? No Mira La verdad es que No sé cuáles fueron Las razones detrás De la primera publicación La primera publicación En la que se basa esto Este trabajo del 2006 Es una publicación De una revista Que se llama Nature Que es una publicación Como de muchísima fama Mucho renombre Si vos publicás En este tipo de revistas Después Conseguís más fácil financiación Si conseguís más fácil financiación Conseguís renombre Con el renombre Seguís publicando Seguís trabajando Y seguís teniendo Cada vez más y más dinero Claro Entonces En el primero Hijo de mí Lo dibujó Y después ya fue Una cosa que no pudo parar La única persona Que logró encontrar Entre comillas Este oligómero 56 Fue este Lesné Nunca nadie más Lo pudo encontrar Entonces Por eso a todo el mundo Decía Rari Rari Y encima Lo que empezó a ocurrir Esto es todo Todo lo que digo Es basado en un trabajo Que encontré Que se publicó En Science Hace poco Hay un montón Hay un montón de cosas Hay un montón de hipótesis De por qué se dispara La enfermedad de Alzheimer Y esas hipótesis No fueron investigadas Porque todos se tiraron A estudiar a los amiloides Y se habla de algo Que se llama La mafia de los amiloides La mafia Claro Porque si vos estudiás Amiloides Es muy probable Que obtenga financiación Ahora Si te vas por otras hipótesis De por qué aparece La enfermedad de Alzheimer Hay gente que dice Que puede tener Que tener que ver Con el sistema inmune Hay otras hipótesis Te dicen Pero no me interesa Financiar eso ¿Entendés? ¿Para qué? Y la realidad Es que encontrar Una cura contra el Alzheimer Es algo Imagínate que Nosotros Cada vez nace menos gente Y cada vez nos morimos Más tarde Entonces La población Está envejeciendo Encontrar una cura Contra eso Claro Es súper importante Que tenés mucho cliente ahora Tenés mucho cliente Exactamente Entonces todos los laboratorios Están diciendo Bueno a ver Dame una cura Dame una cura Dame una cura Dame una cura Y no estaría ocurriendo Yo lo que hablé con César Es bueno Entonces esta hipótesis De los amiloides La agregación de amiloides Entonces ya no sirve más Y él me dijo No, no es que no sirve más Y no es eso Lo que está detrás De la enfermedad Lo que no sirve más Digamos Lo que está desacreditado Totalmente Es este oligómero 56 Que fue El de Sylvain Lesley El tema es que Había muchísima investigación Y muchísimo ¿Cómo se dice? Muchísima guita Invertida En las drogas Que van contra este oligómero Entonces esa plata Parecería ser Que Lesley La va a tener que devolver Eventualmente Absolutamente Porque hay muchos trabajos Con esto Y el único que encontró Esa bandita O esa rayita negra Como se veía en la imagen Que tenía que ver Con el oligómero 56 Fue este chabón No hay nadie más ¿Pero esto cuándo fue? Esto fue hace mucho Esto fue hace poco Hace poco El primer paper El primer trabajo Es del 2006 Pero el trabajo este De Matthew Schrag Que era el que Lo desenmascaró Es del 2021 Agosto del 2021 Hace muy poquito Muy poquito tiempo Entonces todavía Están viendo Qué es lo que pasa Con esto Qué es lo que hacen Se avanzó mucho Sobre una cancha Que no era Exactamente Se invirtió muchísimo En algo que no tenía Ningún tipo de sentido Dime Te hago una pregunta Nadia ¿Qué pasa con una revista Tan prestigiosa como esta Cuando se publica Algo como esto Porque deja en duda Todo el resto Me imagino ¿O qué tipo de filtro Hay también Para que esto no suceda? Exactamente Exactamente Lo que está ocurriendo Es que todas las revistas Que publicaron al SNES Están revisando Todos los artículos De este tipo Y SNES está mandando También diciendo Bueno Me voy a retractar De esto Esto lo revisé Y parece que no era Tan así Hay muchas cosas Que de nuevo Tienen que ver También con el prestigio Que vos tenés Si a vos te manda Un artículo Alguien de recontra prestigio No le vas a discutir No le vas a discutir mucho Los resultados que tiene No le vas a preguntar mucho Che, ¿Tendrás razón en esto? No, asumí que la tiene O gastar tiempo En investigar Lo que el otro hizo Claro, exacto Todos estos artículos Tienen algo que se llama Peer Review Que te revisan tus colegas Si tus colegas Te quieren mucho Y no te van a criticar demasiado Firman No te dicen No, esto está genial Y las cosas pasan Bueno, en este caso pasó Y se le fue Se le fue muy de las manos Y ahora estamos viendo Qué es lo que pasa Con la mafia de los amiloides Pero bueno Hay un montón de drogas Que están Digamos, orientadas A este oligomero 56 Que van a volver para atrás Y un montón de drogas Que están orientadas A evitar el agregamiento De los amiloides Que todavía siguen su curso Mira Eso Y si puedo seguir hablando De fraudes científicos Viva Por favor Perfecto Fraudes científicos Acá en Argentina Tuvimos uno Muy conocido Muy conocido Yo, yo, yo Sí, señor Usted lo sabe Julio lo sabe ¿Cuál fue? Yo lo sé, profe La crotoxina La crotoxina Claro que sí ¿Vos en qué año naciste? Barba, ¿sabés? Yo nací en el 94 Ay, no Ya había pasado Ya había pasado Lo de la crotoxina ¿Y alguna vez escuchaste Hablar de la crotoxina? Una vez me dijeron Qué croto que sos Pero no creo que vaya Por ese lado Bueno, no No, no Evidentemente no va por ese lado ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde va esto? En 1986 Había un investigador De Conicet Que se llamaba Juan Carlos Juan Carlos Vidal Creo que era No me acuerdo si era Juan Carlos Bueno, Vidal de apellido Vidal No sabemos si era pariente Juan Carlos Chupa Sí Bueno Vidal cae Un día En un programa De periodístico Que se llamaba La Noticia Rebelde Un programa periodístico Humorístico Que se llamaba Que se llamaba La Noticia Rebelde Sí Que estaba tratando Estos 83 pacientes Autorizado por el Ministerio de Salud Con una droga Que se llama Crotoxina Que es una droga Que sale del veneno De la víbora de cascabel De la serpiente De la serpiente Exacto Ese es Vidal Ese de los anteojos lindos Es Vidal Justo del veneno Sale Exacto Sale del veneno No, los venenos sofídicos Tienen un montón de potenciales Ok Purificados Obviamente Tienen un montón de potenciales Un montón de aplicaciones Entonces Matarte el primero Matarte el primero Obviamente Que es el objetivo De la víbora Claro En sí Y también me tocó Una teta Cuando digo Sí No Al final Nadia Bueno Disculpen Estoy llena de contradicciones Llena de contradicciones Bueno Entonces ¿Qué pasa? La droga Digamos Que está en esta crotoxina Se llama Fosfolipasa Y en lo que decía Vidal Era que tenía La potencialidad De matar células tumorales ¿En qué se basaba Para decir esto? En una monografía Sobre el tema Que él mismo había escrito Mmm Básate en otra cosa Amigo No sé Básate Búscame un poquito Más de trabajo Salgo No, pero aparte Lo que pasó con este caso Sí Fue que una vez Que salió La publicación de esto Claro Se habló durante un año Todos los días En todos los noticieros Exacto Todo el tiempo Hay gente que habla hoy De crotoxina Claro Había interés De afuera Llamaba gente Para venir a tratarse acá Total Fue una revolución Una revolución Y pará La OMS no tenía idea De esto El Ministerio de Salud Tampoco Porque olvidaron Mandarle los papeles Era mentira Que estaban autorizados Para Desde el Ministerio de Salud Para inocular a la gente Con crotoxina Era total mentira De hecho Eran tres médicos Que trabajaban Con Vidal Se llamaban Molina Uno de apellido Molina Que ese era oncólogo Después había otro Que se llamaba De apellido Hernández Plata Que ese lo habían desaprobado Dos veces en el Exapen Bueno O sea Ni siquiera había podido Ser oncólogo Ay, ay, ay Y el último Luis Costa Ni siquiera era médico Perfecto Un equipazo El mejor equipo De los últimos 50 años No importa Ahí la pregunta Nadia es Todos sabían ¿Cómo pasó esto? Y todos complotaron Claro Todos complotaron Para decir Che, vamos a hacer esto Que nos llenamos de plata Y son delincuentes O Uno sabía Que era todo fraude Y engatusó al resto Para seguirlo Yo lo que creo Que pudo haber pasado Es que Vidal Que era el que llevó adelante Estas investigaciones Le tenía tanta fe A esto Tanta fe No sé si por la guita O más que nada Por el renombre Que empezó a dibujar Los resultados Para que esto dé Yo creo que pasó eso Ah, que empezó Desde una nobleza Desde No, no sé si nobleza Desde el ego empezó El ego Dijo, yo tengo razón en esto Yo me abrazo Ah, ¿los científicos tienen ego? No, para nada Claro, no Julio, mirá la pregunta que hace No, para nada Para nada A mí no me gusta Venir a hablar a la radio Y que la gente me reconozca Para nada Los aplausos No, para nada A mí no me gusta Salvar al mundo No, pero por favor Que espanto No, no Ni se diga No quiero ni que me nombre Por supuesto Por supuesto que sí Este, bueno Entonces este tipo Empezó a dibujar Tanto los resultados Por ejemplo En esta monografía Que él había escrito Sí Había fotos Es que obviamente Cada una de ellas Y como tampoco Estaban estudiados No se sabía La dosis Era medio Bueno, dale A ver qué pasa Total Es terminal Fue eso Lo que pasó Con estas personas Muchas personas Fallecieron Y la hipótesis Es que fallecieron Por dejar Los tratamientos Usuales Los tratamientos Que sí funcionaban Los dejaron En pos de ser tratados Con la crotoxina Entonces La verdad Es que Fue Esto de De la crotoxina Fue un bajón Vidal Se murió En 2002 Hay gente que hoy en día Dicen Sí, a tal lo curó La crotoxina A tal lo curó La crotoxina Y lo que es importante Que tengamos en claro Es algo Es una frase Que dijo una vez Kornblit Que anécdota No es estadística ¿Qué significa esto? Para afirmar Que algo es una cura Vos tenés que hacer Una serie de experimentos Y en eso Entre esos experimentos Está demostrar Que lo que vos Estás dando Produce un real beneficio Y no lo producen Una, dos o tres personas En una población Gigantesca de personas Que a vos te dé El número Como para tener Datos estadísticos Claro Cuando no pasa eso Queda en una anécdota Que es Mi tío se curó De tal cosa Mi abuelo se curó De tal cosa Y no pasa Con todos los tíos Y todos los abuelos Entonces hay que grabarse Me llegó un whatsapp Que dice que Claro Exactamente Entonces hay que Grabarse Hay que salir A vender remeras Que digan Anécdota No es estadística Anécdota No es estadística El tirador de frases Que es Cornblit Sí Maestro Por eso está La senadora No sabía con quién Se encontraba Claro, claro Cornblit era una persona ¿Cómo fue la frase esa? No, no está bien Está mal Exacto No, no está bien Está mal No, no, no Y después creo que Una asesora De la senadora Dijo Bueno, lo que pasa Que la señora No es médica Bueno, yo tampoco Le dijo Cornblit No, yo tampoco El científico El científico Claro Es el científico Más renombrado En nuestro país Está él Está Gabriel Rabinovich Que es una persona Que sabe mucho De cáncer Y de sistema inmune Después está En mi corazón Que para mí Es la más genia De todas Es Andrea Marnick Ella Andrea Marnick Yo misma Claro, por supuesto Ya sé Sí, obvio, obvio Nadia No, Andrea Marnick Que es la que hizo Los primeros kits De detección De respuesta inmune Del COVID Y Andrea Es una viróloga Que estudia dengue Que es un crack Mira Así que la queremos mucho Sí Y este Vidal Sí Falleció en 2002 Con todos los éxitos Falleció En 2002 Con todos los éxitos Esa era la pregunta Falleció en Estados Unidos Yo primero Te preguntaría ¿Cometió algún delito Haciendo esto? Es que sí Termina cometiendo un delito Porque hay gente Que falleció Que pudo haber No fallecido Por decirlo O pudo haber vivido Más tiempo Del que vivió Y recibió pena No, creo que no No, no Porque ya cuando Todo este escándalo Se disparó Él estaba en Estados Unidos Ya estaba También Lo de la crotoxina Tardó en ser Digamos En ser solucionado Se tardaron Como 10 años más Hubo muchos científicos Implicados en Estudiar esta monografía Y ver si estaba bien O si estaba mal Muchos Y tardaron mucho tiempo También ¿Cómo se aplicaba? Tengo un recuerdo Un polvo rojo No, creo que eran soluciones ¿Soluciones eran? Sí, sí Creo que sí Pero bueno Ves todos los diarios Decían La droga de la esperanza Y qué sé yo Hoy en día Hay gente que sigue peleando Porque la crotoxina Se investigue Y bueno Hay gente que sigue Sigue teniendo Esta idea De que el Estado No quiere que vos Tengas la cura Contra el cáncer Es que hay una Hay una cuestión ahí Exacto La conspiranoia Y demás Total Vos imagínate que hoy en día Todo eso crece con internet Porque lo vi en internet O lo leí en internet Exacto Exactamente Y en ese momento Lo vi en la tele Exactamente No había mayor legitimador Que la tele Y los diarios En ese momento Exacto Y lo veías como ahí Primera plana Era un valor de verdad Tremendo Y todo el mundo creía Que eso era cierto Claro Y el hecho de llevarlo A un programa Como la noticia rebelde Que yo me acuerdo En esa época Que separaba el país Para verlo Sí, sí Lo veía todo el mundo Realmente Yo creo que La noticia rebelde Más allá de eso Lo que tenía fundamental Era que era Primero novedoso Y también era algo Muy creíble O sea tenía Una reputación De algo De ser algo muy creíble Exactamente Exactamente Nada Me parece que eso También le agregó Exactamente Pero bueno Quedémonos siempre Siempre, siempre Con que anécdota No es estadística Anécdota No es estadística Se empiezan a hacer remeras Exacto Ya mismo Crossover Anécdota no es estadística Ay, ¿sabés qué? Te la uso Pero todos los días de mi vida Te la uso ¿Hasta ahí Nadia? Hasta ahí, hasta ahí tenemos Hasta ahí Gracias Nadia Con los fraudes En la ciencia Crossover Mándanos tu WhatsApp Al 1140419660 Crossover 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 De 10 a 13 horas Seguimos En Crossover Permita Escuchame ¿Tenés canciones nuevas? Tengo Tengo, Julio No, no Te queda bien Te falta un montón Me queda Me queda bárbaro Está en el centro De la mesa Yo puedo creer que me estás limpiando Me fui y me estás limpiando El serrucho rojo Me dicen a mí El serrucho rojo Escuchá ¿Son cinco canciones? Exactamente Efectivamente Hoy traje temas Muy bonitos Muy ricos En un montón de aspectos Y vamos a arrancar Con el primero y principal El señor Satori Cuarzo Haciendo Hip Hopping Una movida muy linda De una competencia Que se llama Mi Barrio Mi Crew El ganador de esta competencia Tenía una producción audiovisual Entonces Satori Satori Cuarzo Nos deleita Lo que sería Hip Hopping All right Dame la entrada Que ya estoy listo para la acción Como un ninja con su espada Usando la de Faya Pond El Diggity del Mark Dirigiendo el Hi-Hat de Bomb Haciendo que el cuello Caiga de cara para el mentón This is crazy Es tu ciudad que está muy lazy Yo hago que se me escuche Como Evie con su crazy Mi ciencia lirica Me va a contagiar a veces Y de cómo hacer magic Crítico y dirás amazing Crescino Guadaló Te metas con lo mío Que estás hablando con el track Y sin ti tan suadito Me pongo a explotar Sonido y la onda expansiva Pa' acabar Pero con todos tus amigos Que no digan lo que digan Que me conocen No vente Me puse a caminar Sin nadie que ando me enfrente Me puse a estudiar En vez de acá me meten Con tu impulso comercial De querer comprar a la gente Hermano Venga no me muera la mano Y mejor ponga la arriba Y con el puño apretado Generaciones pasan Y sigo pensando Claro Si el tronco se hincapica Las raíces del conurbano Cortito y a piecitos Vendiendo esa sacudad Está bueno me gusta Me gusta mucho Te lleva a hacer track Si Tenemos algún dato del barba Del Satori Le pregunté Cómo Cómo caracterizaría este tema Me dijo Hip hop puro Con apertura Y sustancia real Una mezcla de ritmo 90 Con letra de impacto Rompe fake Alright Vamos Enojado el Satori El peor conductor de la historia No Dale No está bien El micrófono está bien El micrófono está bien Perdón chicos Perdón No Ay Rompí todo ¿Qué pasó? Se fue Julio Ay Dios Todo mal Me sacaste a mí También Se fue Julio Y se fue el tema Todo hice Chicos ¿Qué pasó? Rompí todo Yo estoy o me fui Rompiste las redes Por eso Te escuchamos nomás Julio Solamente me escuchan Solamente te escuchamos Bueno Salgo y entro nuevamente Entonces Barba dejá de golpear micrófono Pido mil disculpas Esto es Satori Haciendo hip hop Satori Cuarzo Y nos vamos a ir ahora Bueno un poquito Este ya Yo ya lo traje Hablé bastante De mi querido amigo Cusa Ahí creo que estoy ¿Eh? Ahí está Ahí está Ahí está A ver Ahí estoy Campeón regional Red Bull Cuyo Gran competidor Cusa Y gran artista Compone Edita Filma Hace todo Cusa Así que vamos a escuchar Los abrazos de la muerte Directamente desde Bursaco Mi querido amigo Personal de Cusita A veces despierto La veo bailando en la calle del sur A veces atenta Se lleva otro cuerpo para dar el ataúd Nadie la respeta Yo la veo seco De todo ser luro La vida en los cueros Que puse en mi cuello Haciendo de bolluro A veces la siento tan lejos Porque siempre a todo Llego tarde A veces les tengo más miedo Que a Ronin colman alambre Manos alambres Como para poder asfixiarle Y asfixia a pensarle Puta si es mañana Que voy a besarle Y yo solo hasta tarde Con lo negativo Que tiende a caracterizarme Lo bueno si es mío Pienso Lo que no entiendo Y de entenderlo Estoy a millas Recuerdo sonrisas Charlas de terras Y el lomo en la brisa El mundo sigue girando Menos lo que nos paraliza Lo que paraliza En alguna sala Que aparecen misa Ya van a ser Está bueno el video También Está muy bueno el video Lindo video Lindo video Donde hay dolor Habrá canciones Sonó Julio Como dijo el indio Claro Claro que sí Charlando con Kusita Me dijo que Sí Este tema Lo escribió En un momento Muy triste Ah Entonces Eligió ponerle Los abrazos de la muerte A lo último De Kusa Son todos del CONU Este es de Bursaco Este es de Bursaco El anterior es de Montegrande Bien Y ahora me voy A San Martín Si mal no me parece Ah Está bien Pensé que tenías algún tono Con la zona sur No No Esto es federal Esto es federal Vamos a escuchar ahora A otro querido amigo Personal Mi amigo El Sil Haciendo un temazo Con un lindo video Se llama Mugre No sé si vos conocés Reconocés Julio Algunos de los que van a andar por ahí A ver A ver Este es Sil Bien ¿Te suena? ¿Qué no es? Estoy hecho una mugre ya Se me hizo costumbre Bajar a los prepuvers Que llego y se pudre Estoy hecho una mugre ya Se me hizo costumbre Bajar esos prepuvers Son luchadores de cach Que llego y se pudre Ah Atrás está el que sería mugre Se llama ¿No? Sí No sé Digo capaz son de Titanes en el ring No 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 tengo ni idea No tengo ni idea Pero son luchadores de rap De 100% lucha Hay también acá Ok 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 Son Está confirmado Está confirmado Mientras lo importante Ves del rap Es el marketing Nos vamos a merecer Que el dólar suba a mil Porque si no es muy fácil así Contrata un ghostwriter Y uno que haga en beat Uno que me grabe Y otro que haga el mix Y no hizo un carajo Pero saqué un kit Estoy hecho una mugre ya Se me hizo costumbre ¿Estás enojado o sí? Sí Está enojado Pero mirá Acá lo tenía mugre Toma una caga trompada igual Son un poquito más grandotes Que llego y se pudre Me acuerdo De los giles que se reían de mí Y ahora me causan gracia Después de todo No puedo entender Por qué esa mierda Le da importancia Ahora ellos literalmente Están tirados En las peores circunstancias Y es que cada uno Racha con quien puede Y ya al lado De tus ídolos de la infancia Gracias Todas esas son las que Tarde o temprano Te traen esta instancia De guachopan que las malas Y ahora tengo Mis épocas de abundancia Traigo financia Ya veo a la rata Que traté Estaba hablando con Zil Me dijo En estos días Va a salir un video De lo que fue el backstage Ah De este video Así que Muy interesante Lo que nos trae Y lo que se viene También, ¿no? Yo trato con violencia Todo falta en ser humano Solo quiero demostrar Que nadie está del todo sano Pero hermano El mundo quiere hundirte Pero acá nos levantamos Nunca vamos a ser ancianos Solo veteranos Esto es Zil Esto es mugre Invitadísimos A seguir escuchando A mi querido amigo Personal de Zil Y ahora ¿Sabés a dónde me voy, Adri? ¿A dónde? Me voy a Guernica Ah, seguimos Mirá vos Me voy a Guernica Para escuchar A mi amiga Personal La señorita Saga Con un rico temazo Rico, rico Genia Saga Sí, claro que sí Con Pailander Aquí la vemos a Saga Ah, te gustó, eh Tremendo, eh Pasa que me quieren Pasa que me quieren y no la aceptan Pasa que me quieren y no la aceptan Saliendo la cerrada de la jaula de silencio Estuve coleccionando un par de motivos Para no ser como eso La rompe Saga, eh Mal, terrible Ahora está haciendo unos recates Como la banco a Saga Por Dios También la banco mucho La banco mucho Bueno, nos conocimos el mismo día nosotros, Julio Sí, sí Por eso me cayó muy bien Me cayó muy bien Muy real Total Eso te iba a decir Es muy auténtica Y no se come ninguna Va al frente Con lo que piensa Como loca De hecho Este tema Producido por Wanty Lo grabó en CD Records Y el video Está Keva John y Chris Y lo hizo en Santa Elena En el barrio donde vive Escuchame Perfecto ¿Cómo va a dar Siri, no? Con ese lugar que tiene ahora Sí Van a pasar muchas cosas interesantes En ese estudio, eh Bueno, de hecho Cusa Se hace los beats Y se produce los temas Se lleva todos los motetes Y se va A Siri Records Que le queda Dentro de todo cerca Y empieza a crear ahí Está en Adrogué, ¿no? Claro, Adrogué Está Wanty Pasa de todo En Siri Records Así que le mandamos Un saludo al Siri Estamos invitados, Julio Ya me dijeron Sí, tenemos que ir un día Tenemos que ir un día Salimos de la radio Y vamos Es moto Te venís atrás mío, Julio Sí, voy ahí Como tonto y retonto Vamos los dos Sí A Drogué A Drogué llegamos Enamorados casi ¿Y el último barba? Saga haciendo Pailander Y nos vamos a ir con el último Que otro querido amigo personal El señor Pala Que se fue Nada más ni nada menos Al Triángulo Estudio Para grabar este temita Mirá Con el mismísimo núcleo Y que ahí hay tinta sucia Y nos trae fantasmas A ver En la mano de Pala Acá ya Este de Capital ¿Viste? Bueno, uno tenía que ver Me fui por todos lados Claro, un poquito acá Muy lindo tema Fantasmas De Pala La precisión se afina Y se me achina la visión Una ley, una misión Ser el rey de la adicción En ejercicio No entro en su ficción Desde el sillón Doy melodía Pa' estos días de juicio Dueño de un sueño Que ni yo concilio Pasé ese infierno A través del martirio Si antes pude ser Dante También puedo ser Virgilio Fui al jardín del Edén Y me robé unos lirios Los sembré Y por mi Dios San un vicio Y genero un movimiento Desde el mismo sitio Yeite que me vuelve niño Dale este aceite a la abuela Es primavera a domicilio Las especies en exilio Las especies en el vidrio Un especial equilibrio Viaje espacial Del inicio hasta el final Si da el desquicio Como egipcio Doy un rezo a Ra Espreso Ra Por oficio Si hizo adicción Romper prejuicios Dejo en luz al que exigió Sufro con mi maldición Unos cambios de actitud Mambo, Jules en Pulp Fiction No espero el beneficio Sin auspicio ni auxilio Con la convicción De un convicto en prisión Hasta que salga Me salvan tu pasión Y una canción del indio Que igual termina Crossover Unión e interacción Crossover Unión e interacción Gracias a toda la gente del chat Cómo le gustaron los temas Julio Sí, estuvo tremendo La verdad que está bueno Conocer nuevos artistas Si no conoces a ninguno Por ahí te gustó alguno Y seguís indagando Y vas Sidiéndolo después Así que es buenísimo Nos vamos a ver El próximo lunes Sí Nuevamente Ya estaré en estudios ¿Vas a estar en esta? Yo voy a irme En esta y te señalás Es raro No, no En la silla En esta vas Vas a usar esta, ¿no, Julio? Sí, vamos a estar ahí Creo que vos no vas a estar El lunes, Barba Me parece Por desafiar El lugar Me parece que el lunes No vas a estar Ahora voy a hablar Con el turquito Pero hasta Sí, voy a hablar con el turquito ¿Meto fin de semana largo? Soy un fenómeno ya No, no Parece que va a ser muy largo El fin de semana No entendiste Se ve que no entendiste Increíble Escucha Sale todo bien Sigo acá El lunes El lunes ya estoy ahí Me voy mañana de acá Ok O sea, me queda todavía Un día más Así que mañana Mediodía sale el vuelo Y estoy llegando A la medianoche Y así que hoy Voy a recorrer Algunos lugares Grabaré algo Llevaré algo ya para mostrar Perfecto Así que algo De todo lo que hicimos por acá Regalitos Voy a ver si encuentro Alguna tacita Ay, por favor Una tacita de té colombiano Alguna tacita de té colombiano No teco de colombiano No teco Ya, ya Lo tenés Bueno, me adelanto a tu viaje entonces Ahí está Le debemos la de la pampa Le debemos la de la pampa No compramos nada Lo tengo anotado Igual No, igual Decirle que buscamos Buscamos Sí, sí, sí Había Hubo un lugar que dijimos Estas están a la venta No, no están a la venta No, no están a la venta De muestrario No, no Y aparte fue un fin de semana complicado Nos agarró el feriado Claro, nos agarró el feriado Claro Sí, sí, sí El feriado por no decir El intento de magnicidad Claro, por eso Entendí que había situaciones Más complicadas Que conseguirme una tasa a mí Lo entendí Lo entendí No, y encima en ese mismo momento Subieron la tasa de interés Así que ¿No? ¿Eh? ¿Tú ves bien? Bueno, claro Bueno, bueno, bueno Nos vamos Bueno, bueno Nos vemos el lunes Nos vemos ahí con Noe Con Mili Y nos vemos la semana que viene También con Nadia Dale Así que gracias por el aguante Un saludo grande a toda la gente Que está laburando al otro lado del vídeo Y a toros que estuvieron bancando Los viewers Ollentes Y demás Abrazo grande Que tengan un gran fin de semana Nadia tiene una frase para Ah, tiene una frase Para cerrar Perfecto Listo Nos vamos con la frase de Nadia Anécdota no es estadística Y aguante la ciencia Caretás Eso ¡Vamos!